Sin Santi. Gente, Angie Velasco. Perdón por la demora, perdón, chat. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos combinados? ¿Micrófono? A mí se me cae el pantalón. ¿Me escuchan? ¿Se te cae el pantalón? Yo no te voy a apretar mi cinturón. No, no, trángase, trángase. Cada vez que lo veo le tengo que apretar el cinturón. Bueno, bienvenida. Acá tenemos cosas para comer. O sea, acá tenemos... ¿Vienen más invitados? Sí. ¿Y si yo me como todo antes que lleguen todos? No creo que alcancé a comer todo esto. Realmente si alcanzaba a comer todo esto yo creo que tendríamos que cortar el 24 horas. No, ¿me regalás esto? ¿Me regalás? Como si fuera mío ahora de la nada. Pero si está acá es todo tuyo y vos me podés regalar. Y ahí adentro cae. ¿Puedo tocar? Sí, sí, sí. Hace lo que quiera. ¿Está bien que toque? Levy me dice que no. Ahí, ahí, para tomar. Igual tipo, claro, o sea, si querés tomar, agarra un vaso. Ok. Porque tipo ahí adentro es como hay que mantener el orden. Peligroso. Claro, esto fue toda estrategia mía. Fue toda estrategia. Sí. Y... Mirá esto. Hay pochoclo de cookies and cream. ¿Lo probaste? Es una locura. ¿Lo probaste? Este es una locura. ¿Y este? Ese no me gustó. Pero igual lo comí mal porque comí y tenía tipo... Ah, estoy tocando todo. Tenía como la semilla. Uy. Disculpen. Tranca. Me abrí porque tengo uña larga. Ok. Yo tengo uñas cortas, es más complicado. Me parece. No, mejor. Toma. Este también es muy rico. Mi top fue tipo... Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pará. Porque este dice frutos rojos y este dice frutos secos. Frutos secos es tipo almendra, todas esas cosas. Me explica. Como si no supiera. ¿En qué te revisó en ti? ¿A ver? ¿Tienes el pecho? No. Ah, gele. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Nada, no hice... No pasa nada. A ver, ya sé que capaz te intimida mucho porque es todo un set mega preparado, pero... A mí no me intimida nada. Ok, bueno, si no te intimida, tranca, no pasa nada. No, no me intimida. No, mucho, muy profesionalismo. Eso me intimida. Las pantallas. ¿Qué cosa? Con tu rostro, sí. ¿Eso también está hecho con IA? No, eso no. Ahora ya no sé, no sé si creerte o no. No, no hay nada hecho con IA. Que yo sepa. Ponete esto. No, ponételo vos. Ponételo. Combina con tu color de pelo. No, gracias. Ponételo. No, no, ponételo. Después te lo ponés. Después me lo voy a poner, sí, obviamente. Si lloras con la película, te lo ponés. ¿Eh? Si lloras con la película, te lo ponés. ¿Con el Rey León? Vos sabés que no veo al Rey León hace una ronda. Ay, me regalás esto. No te voy a regalar nada, ¿ves? ¿Por qué? ¿Por qué es mío? Me lo regalan a mí. Yo te voy a regalar una a 24 horas. O sea, bueno, después podemos arreglarte y regalarle a alguna, boludez. ¿Viste esto? Thor, Thor, mi amigo. ¿Lo puedo tocar? Sí. Es tipo tamaño real, creo. Creo. Sí, ¿no? Sí, o sea. Debe reír eso. Y eso que está como... No, tremendo. Es gigante. Capitán América, Iron Man. Yo creo que el más fachero es Iron Man. Pero porque yo soy full fan de Iron Man. Porque es todo mecánico. No, igual sí. Épico. ¿Por qué no te compras un...? Porque no me debería de comprar un... Te lo deberían dar. Anoten, anoten. Disney, porfa. La máscara. ¿Viste que hay una máscara que se cierra y se abre sola? Uf. No, pero esa no la debe tener Disney. O sea, deben tener la original. Pero a mí sí. O sea, sé que hay un chabón robótica re fachero que... Yo vine de... O sea, vende eso. De cosplay de tristeza intensamente. ¿Viniste de cosplay de tristeza intensamente? Ah, claro, ¿por el pelo vos decís? ¿Por la ropa ni en pelo? Pero bueno, si vos decís que por el pelo estás haciendo... No, en la película tiene otro outfit también. Dice esto. No, me estoy toda volcada. No tenés nada. Bueno. Bueno, después tenemos acá la sala de entrevistas. Y nada. Sí, acá es como... ¿Pero acá venís? ¿Vas a venir acá? Sí, hace tres horas recién. Pero acá te podés dormir una siesta. ¿Te podés dormir en un 24 horas? Yo creo que sí puedo dormir en un 24 horas. O sea, anteriormente... ¿Es legal? Sí. O sea, gente, es legal dormir en un 24 horas. De verdad, estamos iguales, mira. O sea, vos tenés un pantalón negro. Yo tenés un pantalón gris. Siestita. Eso. Siestita. Muy probablemente, tipo, no sé. Pero si te pasás, tipo, no te das cuenta y la siestita dura 20 horas. No, porque la siestita la va a ser, tipo, 10 de la mañana. ¿Pero no te sentirías mal? Como... ¿Qué pedo? Me siento... No siento nada. Yo soy re culposo. No. ¿Pero vos estuviste 24 horas despierta alguna vez? Sí. Yo hice un video mirando 24 películas. Sin frenar. Obviamente está editado y no dejé las 24 horas, pero no frené. Ah, entonces no creo nada. Y dormí, dormí. Dormí, pero dormí. Ah, dormiste. Entonces no tuviste 24 horas despierta. No, yo dije 24 horas que estuve despierta. Yo pregunté eso. Pregunté eso, ¿no? Bueno, pero yo puedo ignorar tu pregunta y otra cosa. No, no, yo pregunté eso. Pero yo dije, te voy a responder lo que me acabas de preguntar. No. ¿Entonces? Pero no tiene sentido que respondas algo que no te pregunté. Es porque yo hago algo como quiero. No me enseñé. Bueno, me voy a buscar algo para tomar. Te dejo sola en el stream. Carriá, un toque. No, por favor. No, por favor. Bueno. Yo les quiero contar que eso... Me intimida esta cámara, EWU. Qué equipo. Viene ahí. ¿Viste? Sí, yo. Viene ahí, estabilizador. Yo voy a hacer lo posible para que se ponga esto. Te lo podés poner ahora. No veo la película. Pues ponételo vos. Pero ponételo vos. No, lo ponemos vos. Combina con tu pelo. Lo ponemos vos. Tenemos dos. Mirá. Casi, cuelo. Mirá que se rió de mí por volcar y se volcó todo. No, casi, casi. Vamos a ponerle esto y yo voy a usar esto. Yo lo uso si vos lo usás. Si no, no. A ver. Es peligrosa la alfombra blanca. Cuidado. Tranga, no pasa nada. Y después dame lo de la nasta. ¿Eh? Dame lo de la nasta. Ah, bueno. Hay que buscar forma de sacarle plata como se pueda. Che, ¿cuánto te serviste vos? Dos, ¿no? Usaste dos. No, una. ¿Una? Una sola. Che, pará. Igual antes de entrar vamos a preparar tipo kit para la peli ya de una, ¿no? Comida. Literalmente comida. Pochoclo. Me ofrecieron una hamburguesa y yo dije nada. No, no, no. Después cenamos. Ok. O sea, sí, ¿no? Sí, hagamos un kit de pochoclo, un kit de... O sea, mirá, podemos llevar. Lo que me dijeron que podemos llevar es... ¿Después cenamos? Sí. Ok. ¿Qué se puede cenar? A mí me dijeron que me hicieron una hamburguesa vegetariana para mí especialmente. ¿En serio? Miranesa con puré. Firmo, firmo, firmo cuando quieras. ¿Miranesa con puré? Podemos hacer un cambiazo. Uh, ¿miranesa de carne con puré? Yo soy re Disney. Se picó el cine, ¿qué onda? Yo soy re Disney. Si quieren pueden comer antes también. No, antes. No, no, después, después. Después, después. O sea, comemos pochoclo y eso. Sí, igual ahora agarro. Gracias. Bueno, escuchá, llenemos los... ¿Escuchá? Sí, sí. Llenemos los baldes con pororo. Porque nosotros somos santafesinos. No, digamos pochoclo. No, igual vos no sos santafesina. Sos... Ay, por favor, cultura. No, no, porque ahora... ¿Dónde es Rosario? Ahora de la... No, 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 no. Yo nunca armé esa guerra. Yo nunca armé la guerra esa. Siempre los rosarinos dicen que... ¿De dónde sos? De Santa Fe. No, no, no. Los rosarinos no. Siempre los rosarinos dicen que son de Rosario. Nunca dicen que son de Santa Fe. ¿Será Gofé? ¿Será Niquiricol? Yo no soy. Nunca dicen que son de Santa Fe. Yo no. Nunca. Siempre dicen de Rosario. Inchequeable. No, es totalmente chequeable. Cualquier rosarino en el chat me puede confirmar eso. Bueno, yo estoy diciendo. Somos santafesinos y decimos pororo. ¿Pero dicen pororo en Rosario? Sí, estamos a dos pasos de distancia nosotros dos. ¿Y qué tiene? ¿Vos estás a dos pasos de Buenos Aires y no le decís pochoclo pororo? Pororo. Ok, está bien. Vamos a... Vamos a comer pororo. ¿Qué pororo vamos a comer? Hacemos un... Mezclamos todo para... Yo voy a hacer un mega mix. Excepto de los frutos rojos. No, todo. No, no, no. De última vos agarrás otro. ¿Llevamos uno o votamos de otro? Ok, hacemos un mega mix. Sí, sí, sí. Y después tipo hay dos... No, 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 todo eso no creo. Che, hay un chipá de... ¿Qué era? Remolacha. Remolacha. Paso yo. Es increíble. O sea, yo cuando lo comí... Comienza a venir. ¿Sí? ¿Lo probaste? Lo probé pensando que... O sea, lo probé porque me obligaron a probarlo. ¿Y está rico? Y pensé que era de salame incluso cuando lo comí. Dije, ¿es de salame? Es que la remolacha es como media dulce, entonces... Estaba rico. Ah, pero el chipá salado. No, igual el chipá está muy rico. Es muy rico el chipá. Y después hay una banda de golosinas. Igual creo que lo único que podemos comer en el cine es pochoclo. Pororo. Sí, pororo. Claro, algunas cositas las podemos meter en... ¿Golosinas también? Sí, sí, sí. ¿Y si agarramos un balde y ponemos pororo y ponemos golosinas? No, o sea, hay como cositos ahí. Nosotros vamos a agarrar la bandijita esa. Ah. No, sí, está todo re preparado. Me gusta. Bueno, vamos a ver el Rey León. Yo te dije eso. Sí. No, en realidad yo lo planeé. ¿Cómo que lo planeé? Yo te dije vamos a ver el Rey León y vamos a ver el Rey... Y por eso pensé que eso era para mí. ¿Esto? ¿Qué es esto? Pero sí es mega gigante. O sea, ¿para qué lo crees? O sea, son medias de Hades, de Hércules. Sí. Y esto sí es del Rey León. Hércules me da nostalgia. Hércules es buenísimo. ¿Jugabas al juego de Hércules? Sí. Yo jugaba a todos los juegos de Play 2 de tipo Disney. Bueno, me lo vas a regalar, no me importa lo que me digas. La decisión la tomo yo. ¿Y ahí qué hay? Una pochoclera. ¿Para mí también? Ah. Todos los invitados me van a caer sin nada. ¿Eso lo hiciste vos? No, todos los invitados no yo. Yo hice eso, ¿o no? ¿O no, gente? ¿Los hizo él? Porque está la pochoclera, ¿lo hizo él? Sí. Sí. Hice todo, yo organicé todo. No, mentira, eso todo. Me gusta mucho este lugar. Es un cine. Increíble. ¿Viste tipo las cosas? El Ralph, el demoledor, el... El Forky, me encanta. Ah, quiero tocar el Forky, ¿puedo tocar el Forky? Sí, podés. ¿Cuándo empiezan a correr toda la gente? ¡Corre, corre, corre, corre! Quería hacer esto. Y es buenísimo. ¿Me lo regalan? Este sí. No. Yo ando preguntando que me regalen algo. Entiendo que la pantufla no, pero esto sí. Pero, ¿cómo que esto sí? Esto es menos todavía. Yo lo quiero en mi pieza. Está increíble igual. Está muy bueno. Yo lo quiero en mi setup. Yo quiero este en mi setup, mirá. Mirá, ¿qué es este? Está increíble este. No lo puedo creer. ¿Se mueve? Por la dos no lo vemos. Se sale en tornilla, ¿sí? Yo lo pienso. Bueno, yo me llevo el Forky y vos te llevas este. Porque tiene una casa más grande, entonces este te entra. Yo no, yo me llevo el Forky. No, están mega facheros. Igual no, creo que no van a dejar llevarlos. Y yo tampoco te voy a dejar llevar las pantuflas esas del rey león. ¿Por qué? Yo ahora que estoy pensando en esta mantita me podría llevar para pegar la siesta. ¿Verdad que dice la mantita? Sí, re. Re. Yo después voy a... Creo que ni los vasos te voy a llevar. ¿Por qué? Bueno, sí. Yo me voy, ¿eh? Bueno, sí. Ni un regalo. Lleva, llevo un vaso. La nafta paga por lo menos. Pero si la nota... Bueno, a ver. ¿Querés entrar al cine? ¿Te hago un tour del cine? Vamos, un tour del cine. O sea, igual ya viste algo, ¿no? No. Ah, no, pará. Vamos a hacer esto. No vi nada, vi... Vi nada. Ok. ¿Vos querés hacer mix? Sí, yo quiero hacer un mix. Mezclar todo para hacer un solo pochoclo. Ok, vamos a poner esto acá. Este es mi vaso. Es inteligente. No te tenía así. Yo voy a meter acá un par de cosas. ¿Esto para qué es? Esto por si querés agregar alguna cosita acá, de ahí. Ahí hay alfajores, mirá. Pero dijiste que no se puede llevar todo, que se puede llevar, no me probé. No, sí, o sea, llevá si querés. ¿Eso? ¿Querés eso? Eso ni lo probé yo. Probálo. No, después lo voy a probar. Claro, vos te emocionaste e hiciste todo antes de empezar. No, probé nomás, tipo, cosas. Porque quería hacer como un top. ¿Qué es tu top? Yo voy a agarrar chipas. ¿Eh? ¿Tu top qué es? Yo te dije mi top de pororó. A ver, yo me voy a hacer un mix. Mirá. ¿Te enseño a vivir? No, pero usá el levoscuso del pororó. Ah, no, este no lo voy a usar. Es salado. A mí no me gusta. No me gusta. ¿No te gusta el salado? No me gusta el salado. Ay, coño. Ay, perdón. Se arregló. Traigo. A ver. Igual, te cuento algo, no me gustan tanto los pororó. ¿Por qué no? No sé. Porque no me gusta lo de adentro. ¿Viste cuando comes y a veces te queda la bolita? Pero escupíela. Y bueno, pero yo no soy así. Entonces digo, ¿qué hago con esto? Ni probaste el de fruto de rojo, le vas a mandar igual. Si no te gusta, después los vas a tener combinados. El único que no me va a gustar es el salado, yo lo sé, me conozco. Igual el salado es épico. Entonces te vas a servir todo salado. Yo le voy a mandar todo dulce. Ey, el de cookies and cream tiene una repinta. No, probá uno, probá uno de los de cookies and cream. A ver. O sea, quiero que lo probés postre. No puede estar tan increíble. Mira, tiene pedacitos de galletita. ¿Tiene pedacitos de galletitas? No, no, es lo mejor del mundo. O sea, debería existir. Tiene como la crema. Es tipo cookies and cream con pochoclo. ¿Me lo regalás? Pero no. ¿Cómo querés que te regale eso? Igual le voy a preguntar a los de Dine dónde lo compraron después a veces. Lo hicieron ellos. Y si lo hicieron ellos, espero que no lo hayan hecho ellos porque lo que dije del frutos rojos... Me van a agarrar ya. Yo, bueno, voy a... Agarré tipo uno para todos. Fue. Voy a agarrar una banda de cookies and cream. ¿Por qué que no te gustaba este? Sí, el de frutos rojos no me gustó. ¿Por qué? A ver, lo voy a probar. No sé, no me gustó. El cookie and cream... Es una locura. ¿Sabes lo que deberían hacer en el cine? Basta, ya está. Ya está. Después me van a quedar para mí. ¿Sabes lo que deberían hacer en el cine? Cuando te venden pocholos te tendrían que vender esto y que vos te puedas servir. Creo que se puede hacer eso. No. Creo que sí. Ay, pará, pará, pará. A mí no me gusta compartir vaso. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era el mío? Ay, no me hiciste cagada. Este era el mío. No, cómo se... Ah, sí. Está más de flolijo, seguramente el tuyo. Ok, listo. Por favor, que diga el chat. ¿Quién metió el chocolate? ¿Vos metiste el chocolate? ¿En qué momento? Ok, ¿qué más? ¿Nada más vas a llevar? Pará. ¿No vas a llevar un chipá? Pará, este es tuyo, este es mío. El cupito. Sí. ¿Qué más? ¿No querés nada? Yo... Esta es mini donita. Es que tipo, igual yo no quiero comer mucho porque después vamos a comer. Vale, es verdad. Así que los pochoclos yo creo que estoy bien. Sí, yo hago. Bueno, listo. ¿Vamos? Vamos con eso. Voy a dejar esto, esto. ¿Tengo que llevar esto? Sí, va que se me caen los pantalones, va a ser. Te vuelvo a decir, no te voy a dar mi cinturón. Bueno, sí, sí, cámara, sí, ves que se me está por acá de todo. No enfoques. Pará. Bueno, después vengo a buscar mis pantuflas. No son tus pantuflas. Sí, son mis pantuflas. No te las vas a llevar. Son mis pantuflas. Te llevas un vaso, como mucho. Ya arrepiaron las pantuflas. ¿Eh? Ah, bueno, pará. Ya no vio el cine. ¿Qué tengo la media acá? Ah, Leanchi, deja de robarme todo. Tengo olor a la pata, discúlpame. Me robó todo, me robó todo, 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 todo lo que me habían regalado y me lo robó. Y de paso se está llevando unos pares de vaso, ya lo está metiendo ahí en una mochila. Ah, nada, pero... Ya está. Lo siento. ¿Vos te querés llevar algo más? Un. Se te cayó la manta. Y hace frío, ¿eh? Mirá lo que es esto. No lo puedo creer. Es increíble. Y mirá lo que hay ahí. Una vez saben ping pong. Ay, por favor, juguemos porque me quedé re caliente de la última vez. De la última vez que jugamos. Ay, ya. Perdí. Que perdí y que me ganó... Sara Badface. Ah, en el torneo. Esa fue la última vez que jugaste al ping pong. A mí no me gana nadie. Esa fue la última vez que jugaste al ping pong. Sí, porque me enojé. Dije, nunca más juego. ¿Te gusta? No, no, no. Ya, te duro. Sí. Ay, te traje el gorrito. Chequé producción, en serio, ¿eh? Esto está increíble. Está increíble esto. Es cine. Literalmente cine. Ahí está. Mirá, y acá puedo cambiarse las cámaras. Tenemos... No, quedé chiquita. Ahí está. Este plano está bien. ¡Uy! No, no me voy a poner esto. Sí, le dio vergüenza. Esperá, dejáme ver que no te oí. ¡Ah! Hija de puta. Eso no, ¿eh? Me refricó. Y bueno. O sea, tipo, me afeité hoy y, tipo, tengo todo raspado acá. Yo uso este micrófono cuando estoy acá. Ah, es más cómodo, me gusta. ¿Pero no se escucha doble? Me hace más del stream. No, creo que, tipo, tenemos un sonidista, así que él sabrá. Ah, lo arregla él. Sí. No es para demostrar a nosotros. No sé si nos conviene realmente usar este micrófono ahora. Tipo, porque tenemos los... Los corbateros. Supongo que los corbateros. Sí, ¿vos ves cómo estoy? ¿Eh? Sí, vos estás más preparada para dormir que yo, literalmente. Y eso, dormí muy poco. Si me quedo dormida, no me estuviéramos. Nah, no te quedé dormida. Dormí poco. ¿Estás bien? Esto va. ¿Cómo sé que este es el mío? Yo sé que es el tuyo. Porque el mío tiene más cookies al que el mío y ese tiene frutos rojos. Así que... Qué inteligente. Es obvio que es tuyo ese. Che, esto... Ok. Yo voy a poner acá en mi celu. Sí, chicos, los leo muy grandes. Sí, es que puse el chat ahí arriba. Está buenísimo igual. Los leo, rey grande. Ponte el gorro. Ya lo intenté, chicos. ¿Qué puedo hacer? Che, es... Para que devuelvas lo que te robaste. Nah, le regalaron un gozo igual. Cállate, me van a hacer llorar. Es mi momento, no lo arruines. Ok, perdón. Vos tenés 18 horas más. Gracias, ¿a quién le agradezco? Gracias. Gracias, Disney, ya saben. A mí me encanta Disney. Podemos hacer un cambiazo. No, mirá. Toma esta manta. Toma, me regalaron. Pará, me estás ahog... Me ahogás. Pará, amigo. ¿Me ayudás? Pero me decís... No, me ahogás. ¿A mí me ayudás? No, esto es increíble. Igual eso es... Yo ya sé, yo los conquisté. Lamento informarme. Los conquistaste. ¿A quién? A Disney. ¿A Disney? ¿A Walt Disney? ¿Un par de palabras y ya está? Bueno, me vas a poder devolver por lo menos mi fantufla y todo. No, 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 no. Bueno, me das esa bolsa entonces. Ah, mirá. Sí, toma, te las regalo. Vos todavía estás. Porque esta ya la llené de olor a pata. Me sirve una banda, son más chiquititas. Ah, no. Bueno, 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 bueno. Para si tiene olor a pata, todavía está. Che, Santi, me trajiste un cargador que no tiene entrada para el coso que tengo acá abajo. Tengo que tener una zapatilla. Una zapatilla también. Guarda, no te caigas. Tomá. Es este. Cómo me gusta Disney, loco. Me quedé sin batería. ¿En serio? Así que no puedo ver el mensaje que me pusiste. No, no, yo me... Estoy haciendo un unboxing, ¿no está bien? Sí. Esperá que tenés un coso del coso. El último. No. Ok. Se me cayó el celular en el acento de atrás. Ay, ya vengo. Te puse la cámara. Bueno. No, que se me cayó... Volvemos acá. Volví. Hola, gente. El coso del coso. No, sí, pedí que me traigan un adaptador para poder cargar el celu. Así lo dejo cargando mientras vemos la peli y todo eso. Anuncio. Papos. Bien. Tenemos acá ya todo preparado. Tengo acá mis pochoclos. No, estos son los de Angie. Tengo acá esto. Así que ahora, dentro de breves, arrancamos. Ahí voy a buscar mi... En breves arrancamos. ¿Tenés el adaptador ahí? Pásame. Lo bonito yo. Gracias, man. Venga, abro. ¿Qué carajo? No, pará, que perdí mi celular. Se me cayó en algún lado. ¿En serio? Sí. ¿Te puedo decir un secreto? ¿Qué? Tienes que ir a cambiar las pilas, me dijeron. Eh, ¿cuál? Ah, ¿lo podés decir en voz alta? Ah, tengo un micrófono. Ah, ¿de este? Ok, voy. Lo encontré, creo. Acá está. ¿Me podés sentar en el asiento de Atraigo adelante? No, pero si querés... Eh, Santi. Si querés ver la peli ahí, en primera fila, la podés ver vos. Sí, ¿no? No, 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 no. ¿Qué? Que saque entrada. ¿Cuánta gente querés invitar? Ay, perdón. El camarógrafo lo estoy haciendo pasear por todo el cine. Me estoy haciendo pasear por todo el cine, el camarógrafo. Bueno, yo me voy a cambiar la pila. Entretené igual la agenda. No, no me hagas esto, dale. Pero me tuve que cambiar la pila. Soy de ansiedad intensamente, yo no me podés hacer esto. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, les voy a mostrar lo que me dieron. Me dieron una bata, que es mucho mejor del coso que robamos del sillón. Esto es muy... Ay, me muero, dice Disney. Así que voy a usar esto. Me voy preparando para la película. Encima me encanta porque es todo azul. Ya tengo pila. Para mí esto lo hicieron para mí, no para vos. Ajá, todo estento. Para mí organizaron en el 24 horas, te dijeron que sí. ¡Ay! Con tu rodilla toda rota, me chocaste la mía. Ah, mi rodilla ya está re suprema. Bueno, el otro día fuimos a un skate park y me dio miedo este señor. Porque estaba tratando de hacer trucos y la rodilla anda mal. ¿O anda bien? ¿Qué? ¿Mi rodilla? Ajá. Anda re bien mi rodilla. ¿Por qué andaría mal? No sé, si no. ¿Vuelve de Colombia de nuevo? ¿Estás jugando tipo Colombia? Estamos en otra cosa. Estás jugando Colombia, el chico remetido en el partido. No, ¿qué? Fuimos al skate park. Y vos estabas tratando de hacer trucos, no te salía ninguno. Malísimo, disculpame que te lo diga. Ah, igual estaba aprendiendo. Y me fui tipo sabiendo algo más. Eh, bueno, es complicado. Yo le dije, haz un video de esto. Nah, yo le dije, no voy a hacer un video hasta que no sepa hacerlo. Te morís. No me muero ni en pedo. No, te morís con esto. Ah, es una pochuclera. Y bueno, a mí me enmergullece, me pone contenta estas cosas. Felicitame. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, Disney. Claro. Mirá, tengo las mismas medias. La verdad. O sea, literalmente. Uh, entonces va a haber. No. No, capaz lo hicieron nomás para vos. Ah, sí. No me enojo. Disney, no me va a enojar, que yo soy re celosa, Disney. Ah, me voy a re por el choclo. ¿Quién me viene? ¿Se sabe? Sí. Va, dije que venía Goncho nomás. ¿Qué, lo avisaste por Twitter? No. Ah, me enunciaste a mí nomás. Sí. O sea, porque la onda es que voy anunciando tipo la gente poco a poco, ¿me entendés? No, no me quisiste anunciar solamente a mí. Y se agradece. O sea, no, pero bueno. Si querés agradecerme. No, sí, está bien, está bien. Franca. Voy a estar grabando al celu y debería grabar una historia porque dije que ahora estoy en modo influencer y tipo grabo historias para anunciar lo que hago. Pero no me carga. ¿Qué, nunca lo hiciste? No. Subís un video y decís video. A mí me da mucha paja grabar historias. Tipo, grabarlas y hablar. Hablando. ¿Soy ser influencer? No, yo también. O sea, me caigo a pedazos. ¿Pero no te pasa que sentís que hay una diferencia entre influencer y creador de contenido? No, yo creo que un buen creador de contenido es influencer también. O sea, ¿en realidad influencer qué es ser influencer? O sea, no, en realidad tipo eso es más otra cosa. Influencer debería ser alguien mega picado porque influencer viene tipo de influir, ¿me entiendes? Y no cualquiera influye en la gente. Dicen que no me escucho, ¿eh? ¿El micrófono? Anda raro. ¿Hola? Venga, ahí lo van a arreglar. Pero nada. O sea, si no influís, no sos influencer. O sea... ¿Vieron que Robley ya llegó a Chile? ¿Qué? ¿Qué te contaba? Che, no me anda el creador este. ¿Será por esto? No, para mí hay una diferencia. ¿De qué? Entre creador y influencer. Bueno, yo siento que vos y yo somos muy creador de contenido. Creadores de contenido. ¿Sí? O sea, nosotros no subimos casi historias hablando. Basta. Bueno, pero estaba intentando... ¿Tenés el chat de Dios? ¿Qué querés? Pero para subir la historia, quería. Mañana se te influencia. ¿El héroe no? ¿Sí? Ah, ok. Usaste micro. ¿Viste? Yo te dije que había que hacer. Ok. Toma. Ahí está. Ya está, chicos. No desesperen. No desesperen. Ya está. ¿Ahí? Uy, me sonó la garganta. ¿La escuchaste? ¿Por qué me sonó así? Me andás tomando ahí. Pero no tiene sentido. Ok. No voy a poder grabar mi historia porque no me carga esto. O sea, igual para... ¿Querés abrir tu Instagram desde mi celular? ¡Santi! Es una estrategia de marketing. ¿Qué? ¿Abrir tu Instagram? O sea, grabar la historia en tu... No, no, no. ¡Ay, no! Abrí tu Instagram desde mi celular. O sea, es una paja. Ah, ok. No, no. Me dio paja a darte mi celular. Poné esto a cargar afuera y después lo... Lo traigo. Sí. Porque si no... Porque acá no me carga, no sé, un kilo. Dale, va. ¿Y el adaptorcito? ¿Santi, sos una estrella? No. Ponía rincón. ¿Qué se siente? ¿Sos furor? No. Ok, excelente. ¿Te gustan mis pantuflas nuevas? No. O sea, sí, obvio. Ya saben, Disney, cambia su... No, no, no. Estás pisando el cable del micrófono. Y ¿sabés por qué estaban muy buenas? Porque son del Rey León y que es la película que vamos a ver ahora. Y... ¿Sabés que es verdad? ¿Está todo planeado? Sí. O sea, estas pantuflas para mí porque vamos a ver esta película... Sí. ¿Viste el Rey León alguna vez? Rimó lo que dijimos. ¿Viste el Rey León alguna vez? Sí, pero no me acuerdo mucho. La vi cuando era chiquita. Yo también. Así que tipo... Yo solamente me acuerdo que me hizo llorar. Uh, yo no me acuerdo de eso. Sí, ¿te cuento por qué? No. ¿Te cuento el final? No, 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 no. ¿Te cuento el momento que me hizo llorar? No, porque no me acuerdo y tampoco me quiero acordar para evitar tipo eso, ¿entendés? ¿Vos sos de llorar? Últimamente sí. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? O sea, no, no, no. Últimamente sí en las películas. Tipo, es como que me di cuenta que no estaba para nada mal. O sea, nunca estuvo mal. No, no, no. No, no, no. Sos hombre y podés llorar. No, no. Es por eso. Pero, tipo, últimamente es como que me dejo más fluir en las películas. Tipo, dejo que mis emociones interactúen con la película, así la puedo sentir mejor. ¿La película nomás? ¿Sos de llorar? No, normalmente no. ¿Porque sos hombre? Porque soy hombre. ¿Sos macho? No, o sea, tipo, creo que no lloro porque yo, dentro de todo, tengo una personalidad bastante fría en ese aspecto. Pero cuando exploto... ¿O te convenciste? No, no, no. Cuando exploto, exploto. O sea, cuando exploto sí lloro bastante. Pero, tipo, no suelo llorar, porque me cuesta. Tipo, no logro sentir el momento de llorar, ¿me entiendes? Entiendo. Siento que, tipo, llorar es un momento y nunca lo siento. O sea, no llego a eso. En las películas sí llego a eso porque yo suelo llorar más cuando me agarra mucha empatía. Entonces, en las películas es full empatía porque no sos vos el que le está pasando eso. Entonces, tipo, a mí me pega más eso que capaz un problema mío, ¿me entiendes? Me entiendo. Porque soy bastante empático. Soy tu psicóloga, de repente. ¿Por qué no te contrata una? No, no, pero igual la gente lo sabe eso, tipo, yo soy bastante empático en ese aspecto. Yo suelo, tipo, llorar. Cuando era chiquito lloraba cuando veía las noticias de la tele. Tipo, porque me pegaban. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Creciste? No, dejé de ver las noticias. O sea, me pegaban las noticias, me impactaban. Dejé de ver noticias porque me hacen mal. Tipo, yo no suelo... Intento evitar lo máximo posible. O sea, si yo te muestro alguna noticia, algo triste, ¿llorás? No sé si lloro, pero me va a hacer mal. Tipo, me la va a bajar mucho, sí. Ok. Sí, 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 sí. No te muestro nada, entonces. O sea, igual suelo leer, pero me la suele bajar mucho. Claro. Antes lloraba, por eso. Pero, pues, las noticias... Pero no sentí que creciste y dijiste, no, me tengo que llorar. No, al revés. Antes, tipo, el tema es que antes las noticias malas estaban en todo momento porque mis viejos siempre dejaban la televisión prendida con el noticiero. Entonces, las noticias malas me invadían a cada rato. Era como ver la tele por ver, por inercia, y siempre una noticia mala y me hacía mal. O sea, hoy en día lo hago cuando quiero nomás. Entonces, tipo, es como... Se evita bastante, ¿me entiendes? Sí. Yo no quiero noticias tampoco porque también me angustia. Pero viste que por ahí estás en alguna aplicación, en alguna red y te... Red, ¿qué hablaba? Y te aparecen noticias aunque no quieras. Sí, obvio. Por eso, tipo, te digo, eso me la baja una banda a mí. Yo me pongo re triste. Sí. Pero, ¿vos sabés qué? ¿Qué? Soy re llorona. ¿Sos re llorona? Lloro todo el tiempo. Creo que es mi primer día que no lloro del año. Pero las películas no me hacen llorar. O sea, el Rey León me hizo llorar de chiquita. ¿No te hacen llorar las películas? No. Nah. A mí sí. No lloro. No hay forma. A mí... ¿Qué era lo que no...? No, no, sí. A mí sí me hace. Sí, sí, sí. Me hacen llorar las películas. Yo vi un clip tuyo llorando con una película. ¿Con cuál? ¿Cuál era? Puede ser Intensamente. La vi hace poco, Intensamente. ¿En cuál lloró, chat? Lloró en una. Creo que en las últimas dos que vi de Disney lloré. Hace poco. ¿En Big Hero 6? No, en esa no. Y en Intensamente. En esas dos lloré. Intensamente habrá sido. Y fueron las dos en las que lloré. Ay, si llorás me muero. Nah, es que... O sea, va. Es triste, es muy triste el Rey León. Ok, entonces voy a llorar probablemente. ¿Vas a llorar? Sí, o sea, lloraré, pero no pasa nada. O sea, es... ¿Y qué hago? ¿Te traigo un panuelito? Sí. ¿Qué hay que hacer? Nada, pido a Sandy y un panuelo. Bueno. Bueno, ¿arrancamos? A ver. ¿O querés hablar algo más? No, no. Lo que quieras. Yo creo que me saques el micrófono. ¿Se puede sacar ese micrófono? Porque me tapa la cara de Mufasa. ¿Cómo? Ah, vos... Este. Ni siquiera... No sé si funciona este micrófono. O sea, va, funcionó, pero me lo dejaron ahí. Pero no estaba para eso. Mirá la cámara uno. ¿La podés poner? ¿La cámara uno? Mirá qué insignificante que somos en el mundo. Somos muy pequeños. No, estamos ahí, mirá. Levantá la mano. Sí, pero mirá qué somos. Todo el cine para nosotros. Qué locura. Somos muy insignificantes. Yo creo que me voy a acostumbrar a esto y cada vez que vaya al cine lo voy a dejar para mí solo. Así puedo llorar. ¡Pará! Y estar tranquilo. Pará, no todos tenemos esa ventaja. ¿Qué? Y no lo digas en voz alta. ¿Cuál ventaja? Y de tener un cine así. Yo una vez casi organizo tipo una cita hace dos años, ponele, y reservo todo el cine. Casi. No lo hice porque... Porque pincho. Pero tipo, lo tenía pensado hacer, tipo, era como... ¿Pero para qué querés el cine vacío? Para que no me rompas la bola nadie. No sé si estaba tan bueno. Yo creo que sí, es buenísimo, tipo, ir a un cine y de la nada vos tenés todos los asientos, te sentás donde vos querés, o sea, lo que vos querés. Está bueno. Literalmente nadie jode, o sea, es como estás vos y la película Focus, ¿me entendés? Me gusta, me gusta la idea. Es buenísima. Hacelo. O sea, no es tan caro. Yo, en ese momento había sacado los precios, casi los miércoles siempre en los cines, hay dos por uno, y había sacado que... Ah, recién entiendo, disculpame. Ah, recién entiendo todo. O sea, vos querés ir al cine, comprar todas las entradas y querer hacerlo... Que vos creías que tengo contacto con... Claro, yo pensé, ay, bueno, hola, me cerrás del cine y que quiero entrar yo. No. Sí, pará. Pero, digo, ahora pará, con más razón, pará. Igual, ¿cuánto sale por el comprar todo un cine? No sale tan caro. O sea, con un dos por uno, en su momento salía treinta mil pesos. Pero en su momento, hace dos años. ¿Cómo no va a ser caro? No sale tan caro como parece. Mínimo un millón de pesos. Hoy en día capaz está más caro. Por una película. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Un millón de pesos se gasta la gente en los boliches, muchas veces, igual. Bueno, tu gente. Es verdad. No, igual, tipo, mi gente no se gasta un millón de pesos. Entonces, vemos a la gente que se los gasta. ¿Me entiendes? Yo no entiendo eso, la verdad, sinceramente. Yo tampoco. Me parece, tipo... Para una botella. No, sí. Y encima de esa botella no sale un millón de pesos. Tipo, sale mucho menos. Claro, es todo para el show. Encima, a mí, ponele, yo que tengo ansiedad, a mí me empiezan a hacer un show. Un show con luz y todo y que vengan personas y me traen una botella, yo me escondo abajo de, no sé, de una persona. No, sí, yo también. A mí me gusta. Imagínate, se lo hacen a otra persona y me da vergüenza a mí. Imagínate que me lo hicieran a mí. Es una paja. Yo cuando lo hacen me voy. Literalmente. Pero nunca te veo en esos momentos. Me suelo ir, me suelo ir. Sí. Bueno, muchachos. Vamos a arrancar la peli, porque si no, estamos hablando acá todo el día. Sí, sí, sí. Es re cómodo. Yo estoy re cómoda. Mirame. Es literalmente, puede ser tranquilamente un podcast. ¿Me entiendes? Puede ser un podcast de tipo, podcast, podcast putacas del cine, ¿me entiendes? Y el podcast se trata. Original, porque no existe. La verdad que sería bastante original, tipo un podcast en el cine. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo literalmente. Pero... ¿Y si cambia el nombre del stream y hace sus 24 horas de podcast? ¿Sabés que te haría bueno un podcast en el cine y que hayan dobles y que se transmite una película mientras? Entonces, tipo, es como que el ambiente es re cine. Tipo, hay gente al lado ahí comiendo, viendo la película. Te matan. Bueno, pero, o sea, son dobles. O sea, son extras, ¿me entiendes? Ah, apagados. Claro, en realidad no están haciendo nada. Y tipo, es como que parece como si estuvieras en el cine hablando. Yo creo que es re tipo TikTok. Eso no es para que me entiendes. Yo creo que es tipo re TikTok de estos chavones no se callan nunca, no dejan ver la película, algo así. Claro, que se escuché. Que se escuché. Claro, algo así. Que cuando empezás a gritar así, empezás uno shh. ¿Entendés? Sí. Un stream en una biblioteca. Un podcast en una biblioteca. Un podcast en una biblioteca increíble. Un podcast en una biblioteca. ¿Cómo a nadie se nos ocurrió? ¿Se nos ocurrió? Al mismo tiempo. Un podcast en una biblioteca sería increíble porque es tipo medio ASMR también. Es como, hola, ¿cómo andás? Hola. Hola, ¿cómo andás? Todo bien. Todo bien. ¿De qué podemos hablar hoy? El tema de hoy es algo nuevo. No, estaría increíble. Está bueno. Pero es medio jeje también. Ponle la película, dale. Dejá de hablar un rato. Bueno. A ver. Pará, dame contexto porque unos señores míos dijeron, Uy, Angie no se va a callar en toda la película. ¿No se puede hablar durante la película? No se puede, haz lo que vos quieras. A ver, cállense, déjenme hacer lo que yo quiera. Pero, tipo, si hablás. Si quieren hacer lo que ustedes quieran. Una banda. Empiecen a crear contenido. Tengan su número. Háganse, amigos de Sprint. Y vengan acá. Van a tardar un poco. Capaz ahí Sprint ya. Ah, yo creo que... Ah, me dijeron que me iba a regalar ese gorrito. ¿Qué gorrito? ¿Este? ¿El que te han puesto? Sí. Sí, deja. Ey, Maren, aunque no lo creas, ¿puedo decir lo que me regalaste el otro día? ¿Qué? Yo te lo regalaste seguro. El dólar ese. Ah, sí. ¿Lo puedo...? Creo que sí, no pasa nada. ¿Lo robaste? No me lo robé. Ah, bueno. Me regaló... ¿Lo puedo contar en serio? Sí. Me regaló un dólar del set de Mr. Beast. Un capo. Un capo. Lo tengo acá. Porque le quiero poner una funda transparente y ser de esas. Dólar de la suerte. Es el dólar de Mr. Beast. O sea... O sea, todo el mundo tiene un dólar de la suerte, pero tu dólar de la suerte es de Mr. Beast. Para mí vale más. Listo. Y lo saben ellos y vos no más. Exactamente. Listo. Bueno, muchachos. Estamos acá. Ahí va. Vamos a ver... Mirá todos los que hay para ver. Yo me tipo me pondría a ver literalmente todo. Pará, pará. ¿Qué? Titanic. Titanic. No, no. ¿Cuánto era Titanic? Esta película es buenísima. ¿El día de después de mañana? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que siempre la veía en la tele esa. Esta la voy a ver más tarde. Esta la que vamos a ver después, gente. Freeway. Monstering. Yo no la vi encima. No está la que vamos a ver. O sea, la tengo que buscar, no está acá. ¿En qué estaría? En shorts. ¿En shorts? ¿Acción, aventura? No, pará. Vamos, sin tumultar, matás. No, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Y Max. Pará, pará. ¿Qué? 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 No, pará. El rey león. The king. Lion. Ahí está. The Lion King. No, pará, hay dos. Hay dos. La de 2019 la vi en el cine. ¿Sí? Pero vamos a ver esta. Ah, entonces viste, o sea, más o menos la historia la tenés. Sí. Ok, ok. Sí, sí. Me trataba re mal. Ahí va. ¿Qué pasa? Te da la ceja cortada en el mismo lado que yo. Sí. Mirá. Ah, no, no es el mismo lado. O sí es el mismo lado. Sí es el mismo lado. ¿Con esto? Lo cambio. O sea, yo lo tengo acá. ¿Con esta? Y él lo tiene ahí. Sí es del mismo lado. Creo, ¿no? Ah, este. Y con ese abro ese. ¿Por qué me confundo? Ahí está. Oh, my God. Che, gente. Uy, claro, ahora no tengo el chat. ¿Lo pongo el mismo acá? Sí. Después me cargé el celular. Ah, podés usar el micrófono de vincha. Así que, chau. Y si viste, ya me estaba doliendo la muñeca. ¿Por el micrófono de vincha? No, por tener el micrófono así en la mano y vos así, relajado, mirando la película. Yo así. Está bueno. Igual, a ver, está. No veo, dicen. Para mí deja... Vale. ¿Por qué ellos no ven esto? ¿Por qué no ven lo que nosotros vemos? Que no vean. ¿Cuál tipo? Yo lo estoy viendo. ¿Por qué no ven lo que vemos? A ver. Ponerlo ya. Yo lo estoy viendo, gente. Y ya está. No importa si no ven ellos. ¿Vos decís? Ya fue. Que se juegan. Si quieren ver lo que nosotros vemos, se tienen que hacer. Streamer o youtuber. Llegar a tal cifra de suscriptores. Cerrar un... A ver si ahí lo cambié, se ve. Me tengo que poner... Cuando pongan la mano en el mouse, voy a ver si se puso. No. No, no se puso. ¿Por qué no se pone? Yo no hice nada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Excelente. Bueno, yo creo que ahí está la cámara bien. Igual después la podemos cambiar, si no la cámara. ¿Vos decís que está bien ahí? Yo creo que ahí. Bueno, pregunta a mí, yo qué sé. Es un buen pop. O si no, más esquinado. Capaz. Está re hackeado. Y me están hackeando, creo. ¿Va ahí? Yo creo que acá. Más esquinado, dice. Ahí está. Yo creo que ahí puede estar bien. Vamos a la esquina. Ah, ok. ¿Qué? No, no, no. ¿Cambié antes? Entonces, tipo, no me estaba funcionando eso, entonces. Ah, ok. Modo estudio. Ahora esto es lo que sale en vivo. Ok. Excelente. Entonces yo si aprieto... Ahí lo sacaste. Ok. Ahí creo que estamos así, ¿no? No entiendo nada de todo esto. Yo sí, pero tengo unas ganas de comer los pochoclos. Ok. ¿Está? Sí. ¿Ahí ven? Creo que ahora... Están viendo, ¿no? ¿Ven todo bien, gente? ¿Ven? Ahora supuestamente yo tengo el control. ¿No? No. ¿Cómo no me toma este OBS? No. ¿Y por qué antes se tomó? No sé. Sí, sí. Ahí está. Ah, tarda. Tiene delay. Es que tiene delay, pero... Creo que me lo están cambiando de producción, por eso tiene delay. Ok. Esto es lo que estábamos hablando antes, de que vos viste esta. Yo vi esa. Y la otra también, pero cuando era más chica. Claro. Y yo no vi ninguna de las dos, así que... O sea, vi esta, no más. Pero hace años. Pero hace años. ¿Y cuál vamos a ver? Hace muchos, muchos años. Esta. Ok. Sí, me parece bien. ¿Esta estaba buena? Buenísima. ¿Sí? Es como con los gráficos de hoy en día. Es tipo lo mismo, pero mega épico, así. 4K. Ok, ok, ok. Increíble. La de 19. Y después, lo que les había dicho, que la otra peli que vamos a ver es esta de acá. Free Guy. Que está acá, justamente. Vos si tuvieras la oportunidad de ver una de acá. ¿Ahí están todas? No. O sea, es como las que te aparecen acá. Es como Featured, dice. ¿Qué verías? El Taylor... Monstering. Monstering. Es una buena... Vos sabés, tipo, la tuve de opción. Sí. O sea, la pensé como para preguntar, pero... Intensamente no, porque la vi la otra vez. Yo la vi en el stream, intensamente. ¿Sí? Sí. Y vi la dos hace poco. Sí. ¿La viste con la dos? Sí. Es que la dos... La dos... Literalmente me dijeron, la dos... ¿Vos decís? ¿Qué te gustó más? Y la dos, me gustó... Mirá, vi las dos hace muy poco tiempo. La uno me sorprendió, está bastante piola, pero la dos me gustó. La uno me dio como más emoción, como ganas de llorar, pero no lloré porque yo no lloro con películas. Ok. Yo lloré en las dos. Lloré en las dos. Está bien, está bien. Está bien llorar. Y lloré en el cine. Y... Y nada. Y fue una buena experiencia. Si lloraste intensamente dos, con esta se descompone. Pero pará, no me voy a descomponer. Vamos a ver. ¿Para ustedes llora? Zutopia. Zutopia sí la vi hace poco también. ¿No es Zutopia? Zutopia. ¿Cómo es? Zutopia. Zutopia. ¿Cómo? No sé, yo le pongo el acento donde pita. Pero nada, esta no la vi. Nunca. ¿Sabes que nunca vi Avatar? ¿Nunca viste Avatar? Debería. O sea, va. Ratatouille. ¿Qué dijiste? Está Ratatouille. Ratatouille me encanta. Uh, Ratatouille es un peliculón. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. La tenés que ver. Yo por mí veo todo. O sea, trata de Maze Runner. O sea, de Maze Runner. Kingsman la vi hace re poco. Peliculón. Ok. Listo. Basta. Vamos a ver el Rey León. Che, chat, ¿alguien me regala una suscripción? ¿Alguien le regala una supa a Anchi? Que tengo el anuncio. Anuncio. Soy yo en el chat hablando. Anuncio. Amigo, posta. Yo Kingsman, tipo, la vi por primera vez y me vi todas las de Kingsman. Literalmente. ¿Dónde está esto? Ahí va. Un segundo. Tranqui, tranqui. Porque vas a subir en pedo. Vi una de las de Kingsman y me vi todas de una. Tipo, hice pum, 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 pum. ¿Pero en stream? No, no, no. En stream no. Ojalá. No, 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 no Gracias. 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 No tengo idea. ¿Qué quería que pase? ¿Increzca el chaboncito? Que reviva. Elton Jones estaba participando en la película. ¡Ey! ¡Te encantaba! Muy buena, eh. ¿Cuánto duro? No sé. Una hora y 40 dice. Increíble. Épica. ¡Muy buena, Chad! ¿Le gustó? Ay, no, la mantita Ey, vos no vas a poder usar la mantita La aniquiló A mí me aniquiló No, la mantita me aniquiló, gente No la vas a poder usar Te quedan 19 horas y media Cuando venga, ¿sabés? Cuando venga alguien acá Me pongo una peligro y me duerme una resistita ¿Con la mantita? Me pongo unos lentes 10 de 10 Y muy bueno, muy bueno Yo iba a salir hoy ¿Ibas a salir? Voy a salir Increíble Increíble ¿Qué, vos vas a salir? No ¿En directo? ¿En qué se convertía? O sea, traemos todos acá al cine Sí, sí, sí Es huépico ¿Qué hacían? Tipo, de la nada Buena película Dejamos una película de fondo y viene a... Invita a toda la previa Previa acá No viene nadie Estamos re lejos Vean, Goku 2 El libro de la selva Uy, qué buena peli El libro de la selva Che, tengo un hambre igual Te voy a comer algo ¿Me va a bajar? No, no Lo que me va a bajar la noni Cuando coma No, sí, más la mantita Encima del clima acá Está fresquito Pero está lindo ¿Viste? Un fresquito que con la mantita Está todo calculado Yo pedí que Que prendan justo el aire Para que haga más calor Por lo menos No, no, no Termina en... ¿Por qué? Porque ustedes dicen Que voy a estar con sueño Y voy a decir cualquier cosa Sí ¿Vos decís? ¿Sabés que el sueño Es como una droga? Puede ser O sea, yo lo considero así al sueño Yo digo estupideces cuando tengo sueño Por eso mismo Yo siento que el sueño es como... Pero hay diferentes tipos de sueños Bueno, pero yo ponerle Cuando tengo sueño Siento como si estuviera Alcoholizado Drogado ibas a decir No, no, no Alcoholizado, alcoholizado Tipo cuando Cuando estoy tipo medio Alcoholizado Pero es al extremo Me siento de la misma manera Que cuando tengo sueño Literalmente igual Tipo, es como que voy así medio Pero cuando ya no da más Sí Es que tipo O sea No, o sea Yo nunca llegué al punto De estar muy alcoholizado Igual Solamente yo hasta el punto ese De estar como Oh Oh Yo salgo y lo veo de fin Oh ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya te pegó el... La borrachera de sueño? No, no, no Cagaste No, no, no Aparte te marías No, no Para mí tipo El sueño es hasta peor Incluso te diría No El sueño es re peligroso Sí, sí, sí ¿Te podés morir de sueño o no? Sí ¿Mr. Beast no hizo un video Cuánto duro despierto? ¿O sin comer era? No, sin comer Que llevó hasta 14 días Y eran 30 creo O 50 Algo así ¿Cómo va a ser un video así? Está loco Re copado Yo me acuerdo que lo bardearon un poco Por eso Lo re bardearon Sí Es que es una sequel media rara Tipo el hecho de no comer Qué raro que Tipo en ahí le dijo no Por las dudas Y yo creo que en su cabeza Era como algo re piola Porque Como que era un objetivo de él Una meta Claro Sí Y además como que seguramente Segundo una banda de expertos Y le dijeron tipo Sí, lo podés hacer Pero Se escucha mal Y se debe hacer el ruido de eso ¿Se escucha mal? ¿Ese ruido siempre se escuchó? No Se está escuchando ahora Ah, creo que es tipo ruido No sé qué es ese ruido real Capaz que siempre se escuchó No sé si se escucha mal ¿Se escucha mal, gente? No No, está bien, dice Uh, yo quiero jugar al ping pong ¿Querés jugar un ping pong? Ey, yo traje algo para vos ¿Qué? Tengo que llamar a la producción Producción La cámara Bueno, en algún momento va a llegar Ok Che, qué locura Igual las butacas estas Son muy cómodas No, ey, ey Es muy bueno Este cine es muy bueno Sí, sí Ni en un cine tipo pro Están estas butacas Así de cómodas Mirá, che Que van a dormir una siestita ¿Me puedo dormir una siesta o vos carregás el stream? ¿Eh? Carregá el stream, me voy a dormir una siesta Carregá la voz No, vos Es que si ahora te vas Te podés dormir una siesta Eh, güey Yo espero que me suba la energía Si no te mato Me vas a tener que pagar ¿Yo? ¿Por qué debo pagar yo? Hello ¿Te lo dijiste? ¿Qué? Le decía a Corin que traiga lo que hice Ah, ok Pará, vení Vení, vení, Santi Si tipo, tengo mucho sueño ¿Me suplantás? ¿Tipo? Es parecido, es parecido Te paso mi ropa No, no, no Bajo ningún punto de vista Lo que me podés pasar son tus pantuflas si querés ¿Por qué? ¿Por qué todos me quieren charlar? Son buenísimas Sos crack, vos sos crack Todos me quieren charlar la pantufla ¿Cómo te quiero? Me quiero ir Bueno, sí ¿Qué es eso? Contexto Pará Nah, ¿qué es eso? Vení, vení Ahora lo único que falta es que me van a probar algo que me hace vomitar todo Con él Ok Ah Quiero grabar su reacción Vale Nah, me van a hacer comer Ponete de este lado Es rico ¿Pero puedo nombrar? Galletita Pero no, bueno, voy No estás preparado Pará, ¿están en shock? ¿Vas a estar? Voy a poner el chat acá ¿Están en shock? Sí Bueno ¿Eh? Sigo Eh ¿Te acuerdas que la otra vez estaba grabando un video? Sí Yo te dije que estaba haciendo algo No Ah, sí Estaba haciendo una galletita Una Oreo Bueno, es Ah, claro Perdón, loco O sí, una galleta Mezclando muchas galletas Sí Y te dije, bueno, para que termino de grabar Y voy Sí Entonces dije, bueno, le puedo hacer una a él ¿Me hiciste una galleta? Mezclando muchas galletas No, ¿qué va a ser eso? Decime, por favor, que lo puedo comer sin tener, tipo, ganas de vomitar Quiero tu reacción y tu opinión Yo ya comí la mía Esta es una galleta con más de 20 galletas No, 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 esto es malo O sea, no hay chance Porque estoy, o sea, una de esas 20 sí o sí estaba vencida Porque Había una que me explotaba en la boca ¿Qué? ¿Cómo te explotaba en la boca? Bofe me trajo de Estados Unidos una que me explotaba en la boca No, cualquiera No, una de esas estaba vencida, sí o sí Pero quiero que me digas si lo sientes Porque como está mezclada ¿Vos también vas a probar? No Bueno, tiene un color exótico No, mirá, no, no, no No puede ser Mostré el color No, gente, miren lo que tengo que comer No hay chance Seba tiene una banda de pasta esto Y sí, porque son ricas con mucho Tiene menta Ey, pará, olé Tiene menta Hay una que tiene gusto a yerba Va, tres que tienen gusto a yerba Tiene menta esto Tiene muchos, muchos No la puedo comer Son chinas No la puedo comer Sí podés Por los brackets Yo tuve brackets Me ajustaron ayer, encima Me van a hacer sufrir Está húmedo Ponele Yo toco esto Está re dobro Dale Ey, no, no es tan duro No la voy a comer completa Bueno, te perdono Te perdono, encima Tipo Me van a hacer que tengo que comer No, no, posta, miren eso Está rico, está rico Dale No, pará Vos me tendrías que haber invitado a lo último A ver si tenés que ir al baño después de comer esto Voy al baño Pero mirá si está todo las 24 horas yendo al baño Iré al baño las 24 horas Dale No me culpabilizo Mal, ¿qué podría hacer? Ponele si tengo que ir al baño Vas Es verdad Yo fui al baño No, pero tipo, al baño media hora Ponele Dejo un episodio de los Simpsons Es verdad, nunca te pasó eso, ¿no? No O sea, va No, nunca tuve, tipo Dale Está blando para no comerlo No tomé algo dulce antes Lo voy a sentir feo Necesito, tipo, algo para digerir esto Dale, no seas exager... No seas exagerado Me ando a comer una galletita ¿Vos probaste esto? Yo la comí toda Y sigo acá Ah, sos re dramático O sea No es para tanto Pero es horrible A mí me gustó Ah, te va a gustar Dale, es un regalo No, no, no Dale, vos me regalaste la espantufla de esta A vos te gustó porque lo hiciste vos Pero es un regalo, no te sé No hay chance Bueno Tiene como gusto a nerds, boludo ¿No? Tiene gusto a pastilla Man, yo te lo guardo Te lo guardo y lo comés en tu casa ¿Me lo prometés? Tiene gusto a pastilla ácida Ay, ay, sos exagerado Sos un exagerado Tiene gusto a pastilla ácida Disculpame que te lo diga Tiene un... Yo lo hice ahí y estuve ahora Ácida Tiene una galletita ácida ¿No sentí que explota? No sé si sentí explota Sentí ácido Sí, hay una ácida No, durísimo Duro, ¿no? Soy una crack No, no, no Mirá, hay un montón de gente que quiere probarlo Es obvio que te gusta ¿Por qué lo hice yo? Porque lo hiciste vos No Sí, sí Sí, sí, sí Probalo, Santi Gracias No, probalo, probalo Probalo, dale Gracias por ser Probalo, probalo Tan generoso Re dramático No, no, no O sea, no Tampoco es muy horrible Pero es peor ¿No pensaste que iba a ser peor? Pensé que iba a ser peor Porque había tres que eran con gusto a yerba No, no, yo pensé que iba a ser peor No es tan malo Pero no comería eso Ni aunque me pagaran Depende cuándo Bueno, sos exagerado Porque te lo acabo de comer Gratis Porque me pusiste presión Enfrente de la gente Vale Participo Mirá Eh, la sorteo Y mordida Sorteala, sorteala ¿La sorteo? La entrega vos No, vos te tomás el tiempo Vos te tomás el tiempito De hacer eso No, no, no Bueno Spring va a sortear la hora para ustedes Así que pongan participo en el chat Y se las va a enviar Dale Es un regalo que le estoy haciendo yo a tu chat No, para nada Che, tengo hambre ¿Hay comida? Producción ¿Hay? Bien Voy a ir al baño también Aprovecho Eh Vamos a jugar el ping pong Bueno, ¿qué hora es? Ah, vamos a jugar un ping pong antes Vos, ya me tengo que ir No, no, no No, no hace falta que te vayas O sea, vos andás cuando quieras Pero Pero quiero ver la hora Bueno, no tengo celu Vos decime la hora ¿Tenés celu? Son las 10 y 20 10 y 20 Eh Ok Vamos a jugar un ping pong Vamos a jugar un ping pong Vamos a jugar un ping pong Pero No, nada Vamos a jugar un ping pong ¿Qué? Nada, nada, nada ¿Qué pasó? Nada, nada, nada ¿Está bien? Vamos ¿Están tipo las cámaras Para jugar el ping pong? Ah, bueno, las ponemos ahora ¿Se puede jugar el ping pong, no? ¿Tienen hambre? Sí ¿O querés comer primero? Hay una Mystery Digo, está la comida casi Ah, yo creo que la mystery Y afuera En Twitter Hay una Mystery Box Ok ¿Qué mystery? Contame Ok ¿Te digo de qué es la mystery box? ¿De qué? ¿De Mufasa? Sí No Ah, entonces Esta, la que me dieron antes No era, tipo No, no, no O sea, fue como algo extra Esa fue un aburrí Increíble, ok O sea, es por la precuela de Mufasa Exactamente Ok, ok ¿Qué tenés que hacer con la mystery box? No, nos van a dar una mystery box De la precuela de Mufasa Porque se estrena el 19 de diciembre ¿Y la tenés que abrir ahora? Sí Muy bien, es primero, eh Cómo estudia, eh Gracias, loco Capo, estudiaste Instagram dicen que no hace nada Después dicen que no hago nada Man Mirá cómo estudia Mirá cómo estudio Vamos a abrir una caja menteriosa A Mufasa A jugar al ping pong Y Y comer Se ponía a bailar ¿Vamos? Sí, sí, vamos Sí, no puedo creer este cine Es increíble Ahí podés dar una conferencia ¿Crees? Obvio que puedo dar una No voy a dar una conferencia ahora ¿En un ratito? Tampoco en un ratito La única conferencia que va a dar es En dos asientos Le saco el brazo ¿Me pongo la mantita? Va a suceder, claramente Y me duermo una vez si esta Sí, yo no sé qué pasó con mis zapatillas Ah, cierto que tenés Las dejaste acá, creo Pero está calentito esto Acá está más calentito todavía No, mirá lo que es esa caja No, increíble No, yo estaba mirando esa bolsa ¿Qué bolsa? Eso Ah, pero no ¿Es esta la caja de Mufasa? No, mirá lo que es No, increíble Una caja así Che La caja ya es Top tier ¿La puedo tocar? Sí Increíble Bueno, a ver Un boxing épico Mufasa Ahora salía Mufasa Salía tipo un mini león ¿Qué hay? Pará, adivina Unas pantuflas Ah, era lo mismo Pará, si le pegás en dos cosas Ganás ¿Qué ganaba? Eh, no sé No se me ocurre No sé Unas orejas Para mí un juguetito sí o sí ¿Un juguetito? Bueno, pará Lo quiero abrir Che, la caja me la Uh, qué Ok Es como un merch oficial de Disney Un vaso De Mufasa El rey león Está muy bueno Se robaba todo Eh, un bowl De Mufasa Increíble Está muy bueno Che, estas cosas igual Las me reciben Tipo la gente Como dice No, recopado ¿Y esto? Para anotar tus ideas Uh, una agendita Uh, mirá Esto es papel reciclado Vale Mostralo Papel reciclado Agenda Mufasa Estas agenditas Están buenísimas Yo ya usé una completa de Disney de estas Anoté una banda de cosas Ah, gracias No te la regalé ¿Y esto? ¿Qué es esto? No, no, no Está buenísimo Pero no sabés ni qué es No, pero Debe ser enorme Porque lo 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 Le sacaron todo el aire Para, tenés cuidado No va a explotar No, pero capaz se infla ¿Cómo se va a inflar? ¿Cómo se va a inflar? No, no me va a explotar en la cara esto, ¿no? Que se lleva a miedo Pero dice Atención Escuchá de peligro Mirá Lee las instrucciones A ver, voy a leer las instrucciones Ah, te voy a usar esto Bueno Creo que hice algo bien Sí Ah, sí, mirá ¿Viste? Se infló Uh, no Qué mía Quieren que me duerma Quieren que me duerma No Mirá Mirá Que es esta mantita No No No, ¿qué? No Es como un coso Ponételo Es como un poncho De Mufasa Sí, sí, sí Con cola Es literalmente un poncho de Mufasa No, está buenísimo Che, me duermo así Muy cómodo Está muy bueno Agá, ponételo A ver Yo, vos no lo saco Nada Me lo dijo él Pará, ayuda No encuentro la salida Agá, agá No es No, no te lo pongas Te vas a quedar dormido Me voy a dormir No, sí, sí Es muy cómodo Es muy bueno Para estar en tu casa El chabón era Mufasa en la casa Tipo, iba Es muy bueno Che, igual pará Es mío Bueno, pero vos me lo dijiste Que no me lo pongas Bueno, sí, quedátelo Quedátelo un rato Quedátelo un rato Para mostrarme lo que tiene Y yo no Quedátelo un rato Igual si quiero jugar el ping pong No puedo con esto Sola Pachamapa No, y esto Top regalo Sí Está muy bueno ¿Y qué? ¿Tenés Mystery Box de todo esto solo? Sí, tengo Mystery Box de una banda de cosas Bueno, si no te entran cosas en tu casa Yo sabés Bueno Yo creo que todos me van a decir lo mismo Igual a vos también te dieron cosas ¿Sí? Sí A ver, Santi, ponete esto Dale, Santi Vení, vení, Santi Vení, ponete esto Escuchá, Santi Cada vez que aparezca en cámara Tenés que entrar con esto Son Mufasa ahora Tenés que rolear de Mufasa No me lo saco, eh No, tiene cola Sí, tiene cola Sí, pero Uy, qué bueno que está Che, ya fue ¿Cuántas cosas tiene Sprint? Llévatelo Yo te lo regalo ¿Sí? Gracias No, pero es mío No, tenés un montón de cosas Llévatelo Estaría increíble Y vale que cada vez que lo yo Estás muy fachino Estás muy bueno Muy bueno Esperá Vení que lo tenés mal atrás Mirá, date vuelta Estás muy bueno ¿Estás muy? Sí Dejátelo Es un regalo que te hice Es un regalo Si te lo sacás ¿Cuál es? No, no es un regalo Bueno, vamos a jugar un ping pong Dale Excelente Che, estas bolitas Tienen una pinta Parecen pelotitas Sí, pero son como Tienen ser como O confites No podés Yo no puedo Pero tienen una pinta Hacélo vos, probá vos Yo no puedo Sí, sí, vos podés Y me hiciste probar tu Oreo Así que vos probá uno de esos Ahora Probá tipo Tengo ortodoncia No puedo, boludo En serio Esperen que tengo algo acá ¿No será el cable del micrófono? Sí Tienen caritas Sí, sí, tienen caritas Está tipo confuso Es chicle Es chicle ¿Es chicle? Está bueno Pensé que iba a ser más duro Y no Ok Esos Miráte No, yo comía 30 millones de estos En los cumpleaños Yo un día armé un negocio En mi escuela ¿En serio? Tipo, había comprado un juguetito Que tenía que embocar una pelotita de básquet En un aro Y empecé a hacer una fila Y me tenían que pagar un peso Y si la embocaban Se llevaban uno de estos Yo Era la primera vez que hablaba con gente en la escuela Yo hacía tipo Daba numeritos No daba premios Y después al final Sorteaba algo Y me agarraba una banda de guitarra Te hiciste la plata Tipo, hacía Hacía el de los vasos ¿Viste? Que una pelotita Y con los vasos mezclaba ¿Tú hacías trampa? No Y tipo Si se adivinaban En vez de darle tipo un caramelo o algo así Le daba un numerito Y en lo que me gastaba el premio Se lo daba una sola Yo hice rifas también Full rifa Igual esto yo A mí yo me acuerdo de esto Porque venían A mí me encantaban En los cumpleaños Te daban esto de sorpresita Serían re barato en su momento 10 centavos 10 centavos creo Pero pará Pará Bueno, el que gana Se lleva el coso de Mufasa Bueno ¿Sí? ¿En el ping pong? Sí ¿Sí? Sí ¿En serio? No me vas a ganar ¿Qué sabes? ¿Por qué? Porque no me vas a ganar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque sos? No, porque es como imposible Nunca digas nunca Never say never Dijo Justin Bieber Igual la voy a tener Re complicada Porque se me cae el pantalón No, no Ya excusa ¿Vieron? Cuando alguien no hace las cosas Me lo voy a atar bien Te arruinó Sería una humillación Para vos que te gane, ¿no? Y medio sí ¿Por qué? Porque todos saben Que no jugás tan bien Mirá, mirá, mirá Mejor me callo ¿Qué? Te ganó Sara ¿Y qué tiene? ¿En la primera ronda? Sí La dejé ganar No pasaste la primera ronda La dejé ganar No la dejaste ganar Mirá, todo con plata se soluciona Ella me habló Atrás de la cámara y me dijo ¿No te dejó ganar? ¿Me dejó ganar? ¿Te ganó? Por mucho Pregúntale Ok, ¿qué paleta querés? ¿Esa? Son diferentes, por eso Bueno Mala 1-0 yo No, pará Estamos peloteando ¿Vieron? No, estamos peloteando Dice Acababa de perder Pero estamos peloteando No estoy de acuerdo Póngame el chat Lo pongo Ponelo Porque para que vean Que es tramposo Pero estamos peloteando Igual ¿Por qué? Bueno, cuando yo peloteo Estoy peloteando A ver Si querés arrancamos 1-0, mirá el chat 1-0 Tamposo Ok, arrancamos una Ya arranqué Ok, ¿a cuánto es? A cuánto quiera Listo ¿A cuánto? A 22 A 22 Ok No, a 21 es Dale Dale Pero ¿quién saca? No hicimos ni por el saque Bueno, pero ¿qué tienen que sacar? Yo no sé jugar Sacá vos Sacá vos todas las veces Pará, pará, pará Chiquitito Sacá vos siempre No, me trata como si yo fuera con Sacá vos Dale, sacá 1-1 2-1 Miren la sonrisa de un hombre derrotado Por mí Dale, dale, dale 2-1 ¿No estás nervioso? No, no, para nada 3-1 Tranqui, no te pongas nervioso Tenga, tenga Estoy bien 3-2 4-2 4-2 A 5 A 5 Es a 21 Es lo que había pensado Pero no te lo dije No, no, no 5-2 Ahí voy 5-3 5-3 ¿Qué bailás? Vas perdiendo ¿Qué bailás? Vas perdiendo 5-4 5-4 Eh, era buena Si entraba 5-5 Si entraba era buena Bueno, quise emparejarme Para que no te sientas mal Porque esto es stream Ok, ok ¿Qué te reís? Recién ahora me vas ganando En serio, ¿qué te reís? Voy ganando Voy ganando No, pará Picó mal Vos lo viste Pero picó así Porque yo le pegó así Ah, sí, claro Claro Pero picó así Pecó la línea esta En el medio Y se fue para allá Dale Pero picó así Porque yo le pegás así Bueno, te la perdono Porque sí No, no, no Le pegás así A ver, hace otra vez Estaba buenísimo eso Uh Después me enseñás ¿Cuánto? Eh, no sé 7-5 Dejá de hacerlo Basta No se vale No, no, no Pará Dejá de hacer eso Bueno, bueno, dale Sacá 7-5 Sí ¿Cuánto? 7-6 7-6 No se vale jugar con eso Entonces todos los puntos Que hiciste antes Fue por ese truco No Fue por esto Así Quedaste como un boludo No, porque Fue por eso Le pegaba fuerte nomás 7-7 ¿No ves? Buen punto Buen punto, buen punto Muy buen punto Pero pará Vas a lastimar a la gente de producción Sí, ya sé ¿Cuánto? Eh, no sé ¿Cuánto vamos gente? ¿Cuánto? 8-7 Pero yo no voy 8 hace como 10 puntos No, está bien 8-7 Ok Pará, pará 9-7 9-7 ¿Qué fue eso? Yo creo que el clip de todo Estas cosas se hizo La tiraba a la mierda El canchero En todos los clips que se hizo el canchero Y claramente 8-8 No, el canchero Mirá que es otra cosa Te acabas de hacer el canchero dos veces Nada, nada Es así 9-8 9-8 9-9 No, ese hace como El que está jugando relajado Para después decir Te dejé ganar Fue más rápido que La velocidad de la luz ¿Cuánto? 10-7 ¿10-7 y yo? Yo No, no, no ¿Qué? Pará ¿10-9 ella? Sí, 10-9 yo Ok 11-9 11-9 A 12 No, es a 21 Tocó la red Pero es punto igual Pero vale Sí, sí, sí Te estaba contando que tocó Ok, ok ¿Cuánto? 10-10 ¿Cuánto? Yo necesito saber los números ¿Cámara man? ¿Cuánto? 11-12 10-10 11-12 No, pará Estabas mirando para el otro lado Va de vuelta ese punto Pero yo estaba mirando para el otro lado Y bueno, pero no Dije Uy, está mirando para el otro lado Ok 11-10 vos Yo tengo que alcanzar la pelota Está de tu lado Voy a buscar otra Bueno Va A partir de ahora no me haces un punto Punto No se dio 12-11 yo Otro Otro, tengo doble tiro Ok 13-11 yo Pero te estoy haciendo yo los puntos Pará, ¿qué pasó? Dale Hiciste algo Opa ¿Qué pasó? ¿Cuánto? 13-12 12 yo Te la devolví por lo menos La devolviste A ver Te la devolví por lo menos No sé cómo dice Pero no cuenta Si haces eso Opa 14-13 yo Ahí va Che, pero No creo que Pará, estabas mirando para el otro lado Pero sacaste igual Me querías hacer trampa Gracias Ok 15-13 Voy yo ganando ¿Qué? ¡Ole! ¿Qué? La sentí ¿Cuánto? ¿El vientito? Sí 15-14 Pará, estabas mirando para el otro lado 16-14 Yo 17-14 Yo 18-14 Yo Basta, callate Antes no estabas contando Ahora lo cuento Porque estábamos cerca del final No, claro Si esa entraba 19-14 yo Si perdés Tenés que ver el Rey León de vuelta Bueno ¿Cuánto? 19-14 yo 20-14 yo Match point Yo Yo match point Yo Yo match point Sí, yo tiro yo Ok, sacá Uuuu ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? No Nada ¿Qué es eso, gente? Fue afuera y fue palo Palo ¿Qué era eso? Va 20-15 Venga 20-15 Bien No quería que veas El Rey León de vuelta Está bien, está bien O sea, lo hiciste a propósito Sí Porque dije, pobre Tiene que ver muchas películas más Ok, ok, ok Está bien Yo creo que Sí, me dejaste ganar Sí Porque tenías hambre Y cuando te dije que tenías que ver el Rey León de vuelta Ok, ok O sea, tipo Cuando tiraste la Tenés que ver el Rey León de vuelta Sí, dije, no, pobre Ah, para que me olvide el celular Y me lo van a robar Che, yo no tengo mi celular Che, ¿mi celular? Tu, 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 tu No tengo ni el chat No tengo el chat No tengo el chat ¿Dónde habrá dejado Santi mi celular? ¿Acá? Ok, excelente A ver Ahí puedo leerlo, gente ¿Qué pasó? No, que no tenía mi celular Y ahora los puedo leer Creo Si tengo señal Si no tengo señal, no No, tenés una E No No tengo señal Uh, mirá esto No lo puedo creer No Esto lo hice yo ¿Le hiciste vos? ¿Mientras estabas jugando al ping pong? No, mientras estabas viendo si tenías señal No, que locura Eso es tu hamburguesa vegana Si Que rico Ah, esta postre hay No, que rico, que locura esto Y hay hasta vasos con hielo Y ese si me lo puedo llevar Porque tenés dos Si, la verdad No sé dónde sacan tantos vasos Y es Disney Si, si, si No, que locura No te va a cargar ¿No me va a cargar? No Ahí vamos a comer ¿No esto es sal? ¿Sal? ¿Qué es sal? Es un pote de sal gigante Es sal No es sal Es sal Pero bueno Esto es remolacha Que le sobraron de los chipá Y esto es mayonesa Ok Bueno Vamos a comer No sé si iba Vamos a comer Ahí vamos a comer Dale Yo te lo llevo Ok Yo quiero ir al baño igual Pero no me caga el chat Y no puedo leer el chat Eh ¿Hay wifi acá? Tipo ¿Tenés un wifi? A ver No me grave Que me quiero sacar el chicle Ah ok ¿Puede comer esa bola? ¿Dónde hay un tachito? Eh Y otro wifi Listo Voy a tirar el chicle Che increíble Alta hamburguesa vegana Amigo ¿Tá la hiciste vos Santi? Sí ¿Pero no te pasa Que te llenaste un poco Con los pororos? Sí O sea Pero igual hay que comer ¿Qué querés tomar? Eh Ya sé que es tu stream Y es tu No voy a tomar agua Pero yo te sirvo ¿Agua? Sí Agua ¿No me ibas a servir? Sí, sí ¿Quién dijo que no? ¿Para qué me ibas a servir? Para que me tengas Mientras me sirvo yo Ah ok Ahí está Ahí los puedo leer muchachos ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Provecho No ve Encima sobró Y no se necesita vos Pero guarda No ¿Cómo pasó eso? Fue el erraste O sea Estás tirando todo No, no tiene nada Tené un poquitito Listo De nada ¿Algo más? Nada más Está bien ahí Con todo Che, la repinta Voy a aprovechar Para ir al baño O debería comer Y después ir al baño Comer y después ir al baño Sí, es verdad Bueno Yo voy a aprovechar Para ir al baño Nada, pará ¿Cómo? Pero no Che, me vienen cagadas No nos podíamos ir los dos Y eso es un punto Tenés un punto ahí Creo que la primera vez Que en un 24 horas Voy a comer comida Básicamente Casi siempre Como Nada ¿Qué cuentan, loco? A ver si me anda bien El chat acá Lo puedo ver Ya son las 11 O sea Llevamos ya 5 horas En directo Ok Ahora tengo más energía La verdad que tipo Ahí Adentro Con la mantita No sé si me puedo poner Mantita de nuevo En el cine Creo que me la complica Me complica la vida Así que no sé si voy a A ir con esa de nuevo A ver Pone la vista de moderador Pero no me carga esto A ver Está acá Tengo B todavía No puedo leerlos Un segundo Estoy viendo si puedo Corectar con señal acá Ahí me veo a yo Ahí me veo a yo Pero no puedo ver el chat Ahí Excelente Ahora me entra de nuevo Al wifi A ver A ver A ver A ver No No, no me carga el chat Bueno, no sé No me carga el chat Voy a fingir que me están hablando A ver esto Ya sé que lo que hago Es medio de guachín El hecho de cortar La milanesa Antes de arrancar a comer Pero Así se disfruta Muchísimo más Cuando arrancas a comer Pues decís Ok, arrancá a comer No tengo que volver a cortar Y ya puedo comer todo seguido Mucha gente me juzga Por hacer esto Pero yo creo que Está bien Y cada uno come Como quiere Realmente No hay nada Prestalecido También podés cortar Como vos quieras Yo ahora estoy cortando así Pero en realidad Suelo cortar así Lo agarro mal Al cubierto Pero también dibujo así Así que Está bien dentro de todo Y cuando dibujaba También me juzgaban por eso Pero bueno Ya está Ahora ya no pasa más En realidad sí Pero Ahora me da más igual Que antes Lo que no me da igual Es que no me carga el chat Por alguna razón A ver voy a cerrar de nuevo La aplicación Pero me andan Las otras redes sociales Sí Las otras redes me andan Eh Ahí estamos Ok ok Igual de última Ahora cuando viene Ansh Me comparte wifi O algo así Para poder poner el coso Es que no sé Porque no tengo señal Tipo es como que Tengo Pero no tengo a la vez En vivo Qué rica una mila Con puré en el cine Ok Ahí vi unos pares De mensajes Buen vaso Provecho Alguien del chat Me dice ¿Quiénes van a ir? No amigo Nadie te lo va a decir Que entre en el navegador No es mala Pero creo que lo que no me carga Tipo es todo O sea porque recién Entré otras redes Y también Fijate si Desactivás los datos Si lo puedo desactivar Para amigo Que sos tipo El que Sos técnico de Routers de internet Tengo información de Ya lo probé a hacer eso Pero bueno Debo caso Funcionó No lo puedo creer ¿Qué cosa funciona? ¿Funcionó? Desactivar y activar El coso del Ahí está Sí funcionó Realmente funcionó No lo puedo creer Ay ya te cortaste La miranda Yo me corto Sí Ahí funciona Bien ahí Soy técnico Soy técnico Sos técnico Santi Igual el chat no me anda Perdón Che ¿Me podés poner tipo Mi chat en tu celu? Pero no tengo batería ¿O me compartís datos? Menos Ahí voy Esto se cobra El wifi por segundo ¿Sí? Sí Después lo arreglamos No Está increíble Che no se escucha Mis piscos Cuando voy al baño ¿No? Springbro A ver Conéctate iPhone 2 iPhone 2 Gracias ¿Quién fue? El ángel Te quiero Tengo poder iPhone 2 ¿Cómo es la contraseña de iPhone 2? Es para unir a Banshee ¿Me cargás esto con el cargador de Espiniano? Gracias Santi Igual no te alejés mucho ¿Yo? O sea no El celu De No Yo no importa Gracias ¿Querés algo? No ¿Te traguís la mayonesa? Yo pensé que era un postrecito eso Me iba a mandar uno ahí Una cucharada de sal Es un postre Es un postre de vainilla Es que parece tipo Parece O sea tranquilamente parece Bueno Aquí comiendo con mi hermanito Me agarré la mayonesa Me agarré la mayonesa En vez de la sal Mirá Esto no es papa ¿No? No Sí, sí ¿Qué es lo que te miren cuando? ¿Que nunca comiste en directo? No Con gente mirando cuando comemos Ah ¿Nunca comiste con gente mirando como comes? No ¿No? Uh Es tu primera vez Ahí está El mole del chá Viene ahí Uh Mirá esto ¿Quién es mi ¿Quién es el próximo invitado? ¿Sos palta? Sí El próximo invitado es Goncho ¿Y qué van a ver? ¿Se sabe? Eh Vamos a ver Free Guy Creo que me lo dijiste ¿no? Sí Te presto mucha atención cuando hablas Sí Me suele pasar igual Vos tampoco me prestas atención Dije Uh Tiene palta Y a los dos son dos ¿Eso es palta? Y bueno Cada uno da la suya ¿no? Sí Se acaban recallados Cada uno da la suya ¿no? Mirá, mirá, mirá No, esa canción del gato Ayer me vi una historia esa del gato Muy, muy Me hizo mal Tipo era una banda ¿Lloraste? No lloré Pero me hizo mal Fue durísima ¿Los dibujitos? Sí Ay Dios Pero es que hay algunas que son muy tristes las del gato Sí que son todos flaquitos No, o sea, hay historias realmente tristes Pero de esas no se quejan que están hechas con IA No ¿Y las miniaturas de Mr. Beast? Salía con eso el chavo ¿Y las miniaturas de Mr. Beast? ¿Pero no se quejan? Las miniaturas de Mr. Beast No están hechas O sea Lo usan como medio Pero no es hecha de cero No O sea, lo del gato Lo del gato está totalmente hecho de cero ¿Qué es lo que hiciste vos? No Lo del gato Mmm 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 Bueno Sí Provecho Producción Pueden poner tipo música de ascensor Sin copyright Mientras comemos A ver, no se escuche La boca Para que no se escuche el No Mmm Tipo, pero bajito No tan fuerte Mmm Mmm Traigan al chef Les quiero aplaudir Santi, te pasaste ¿Querés servilletas? Ya te traigo Bueno, vale Avísenme en el chat Tipo, cuando Si pusieron o no pusieron eso Pero yo también quiero leer el chat Eh, ponen tu celu No, está cargando Porque vos me gastaste toda la batería Ahí, ¿ves? Sí Muy bien Espero que esta comida me dé energía Y no me dé tipo ganas de dormir A mí no me pasa eso Que como y me da sueño A mí sí Sí Pero cuando apenas termino de comer Bueno, cuando como fideos, sí ¿Cómo funciona? No sé Hay comidas igual que te dan sueño al toque Tipo, depende de qué comes Si yo no le doy nada A mí me da complicado Te vas a comer contenedor Y yo me estoy mandando la hamburguesa Igual no quiero tanto pan Voy a cortarla ¿Querés? ¿Mi hamburguesa? No, mi hamburguesa No, no, no O sea, está todo bien Yo creo que me discriminó Pero no es nada Está todo bien con los animales No, no, no Tío Lo que dijo no ¿En tus otros 24 horas? ¿Qué otros 24 horas hiciste? Hice 3 ¿Cuál? Como pueden ver, no lo sigo Hice en una caja En el techo Y en el obelisco ¿Eh? La del obelisco también te la di yo ¿No? Sí No, creo que no ¿Alarías 24 horas en el cementerio? Creo que no puedo ¿Por? No te dejan grabar en cementerios ¿No? No Sí, cuando la gente va a los cementerios Saca fotos Es diferente Es diferente tipo Sacar una foto Que grabar Igual tipo Tampoco está permitido sacar fotos Creo Por suerte nunca lo hice Tipo Es prohibido como armar un set En un cementerio Bueno, pero no armés un set Anda con el celular No te llevé al señor camera man ¿Qué de otro 24 horas harías? Pero es algo ilegal Si lo estuviera haciendo ¿Me entendés? Bueno, no sabía que era ilegal Me acabo de enterar O sea, excepto que tengan mis permisos Y todo No puedo Mirá Mirá lo que me ibas a hacer hacer Es ilegal No Pero con permisos Sí Bueno Necesitás permisos ¿Quién dijo que yo no tengo permisos? ¿Qué 24 horas harías? El próximo tiene que ser muy loco No, creo que el próximo va a ser tipo 24 horas durmiendo ¿Cómo haces eso? En la cama Pero te despertás Sí, pero tipo ahí en la cama No salgo de la cama Este pan está muy rico Sí, tiene pinta Yo creo que sería el mejor 24 horas en tema de sufrimiento Tenés que hacer un 24 horas con Mr. Beast Yo creo que Mr. Beast no quiere Preguntale No Ah, salió una buena idea Chicos Se me ocurrió 24 horas en Disney Sí De nada Pero Y a mitad de los ingresos son para mí Yo quiero hacer tipo No, no quiero hacer nada Quiero dormir 24 horas en una montaña rusa en Disney Y no te podés bajar de la montaña rusa por otro ¿Vos querés que me muera? No, yo creo que hagas contenido bueno Te estoy enseñando Pero no voy a poder hacer ni contenido en una montaña rusa Yo estoy pensando en el ahora Y ahora todavía no terminé esto Sí, yo soy de ansiedad intensamente Sos todas las de intensamente Sos tristeza, ansiedad No, tristeza y ansiedad nomás Ok, ok Tipo a veces que tu cabeza Nomás existe tristeza y ansiedad Y las otras tipo fueron secuestradas No, y alegría a veces Alegría a veces Re triste Ok Ah, y también soy el rosa, ¿cómo era? ¿El rosa? ¿Y furia no sos? No, sí, una persona pacífica ¿Nunca te enojaste en tu vida? Ajá, recién ¿Por qué te enojaste? Porque me ganaste en el ping-pong Pero no lo demostré ¿Y el chat? No sé No sé por qué Se apagó el celu Ahí está Miau, 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 miau Puso Vergüenza eso Vergüenza 24 horas Gastando plata 24 horas Escuchando música ¿Qué? ¿El hombre que resuelve? ¿Qué eso? ¿El hombre? ¿El wifi man? Llegó Ya viene con la mano en los bolsillos Dice Sí, sí, sí Creo que te Creo que te conecta Un wifi Perfecto Qué capo, Santi ¿Está rico eso? Sí Vos tenés que pensar Como que no hay nadie Yo me acostumbré Ok, bien Porque pensé que serías Como medio procedida con eso O sea, imagínate Estás en tu casa Y estás comiendo así Re tranca Pesá Vos cuando comes Sí o sí te pones algo Tipo un video Sí, YouTube Tipo pongo el vaso ahí O la botella O lo que sea Y pongo mi celular ahí Y pongo un video de YouTube Y estoy así Y hay mucha gente Que hoy en día No puede comer sin Sin ver algo Sin ver algo Sí Bueno, yo en mi casa No me puse en la cocina Televisor Para no distraerme Pero al pedo Porque pongo el celular Y miro las cosas Pero era poco ¿Eh? ¿Eh? ¿No me escuchaste nada De lo que te dije? ¿Qué te dijo? No, sí, lo último Pero era poco ¿Qué dijiste? Que voy de a poco Ah, ok A vosotros sí lo escuché Pero no pusiste el televisor Porque ponés Pero igualmente ponés el celular Así que al pedo ¿Me escuchás? Sí, yo escuché Pero pregunté por lo último nomás No, igual yo antes También usaba bastante Ahora no tanto ¿Cómo voy a medir? ¿El celular o la tele? Las dos cosas Ahora no uso nada Como mucho Pongo música ¿Para comer? Sí ¿Cómo con música ahí? Mirá, el otro día fue a la casa Y teníamos que ir a un skatepark Y estuvo Media hora con el televisor Viendo videos Y no nos podíamos ir Hasta que él no termine de ver videos No, les estaba mostrando Y además iba mucho frío Entonces tipo La estaba alargando un toque Yo me morí ¿Tendrías un cine en tu casa? Tengo un cine en mi casa Sí, no, no Ya sé Ya sé qué iba a decir Pero tengo una habitación Con asientos así ¿Viste lo que los yankees suelen tener? Sí, pero Yo creo que con Ponerlo con lo que tengo En mi pieza No hace falta Pero si querés invitar a más gente Y Gracias Y hacer eso Juro no hace falta igualmente ¿No? No Un escape room IRL No, no Es aburrido No es lo mismo tipo Vos jugar un escape room Que ver a alguien jugando un escape room Tipo es muy aburrido ver a alguien jugando Hagamos brainstorm Hagamos brainstorm Casi huele para todo De ideas Brainstorming Querés hacer Pero ¿para qué? Para si nos damos ideas El tema es que yo cuando estoy haciendo Justo una de mis ideas No me pongo a pensar Claro, yo como no es mi idea Claro Vos estás en otra Yo estoy pensando en No, pero el 24 en Disney es buenísimo Amnitilo Sí, sí, lo pensé, lo pensé No lo pensaste, te lo dije yo Lo pensé, pero yo no quiero hacer 24 horas en Disney Quiero hacer 24 horas En el castillo de Disney ¿Me entendés? Es lo mismo No es lo mismo Seguí estando en Disney Sí, pero No es lo mismo El castillo es como otra sequin De Disney 24 horas en una rueda de la fortuna No No te gusta nada, vos tampoco Pero O sea, ¿qué podría hacer en una rueda de la fortuna? No para de girar 24 horas Pero es tipo Y se va subiendo gente No es divertido Sí Porque se va subiendo gente Nobody thinks what I think 24 horas en la calle Bueno, lo iba a hacer un puente No lo iba a hacer un puente Iba a hacer un stream Abajo de un puente No, no acordé Para hacer como la referencia De lo que estaban haciendo en Asia Qué rico esto El tomate ese Iba a hacer un stream Abajo de un puente Pero medio TikTok eso Un stream enterrado O sea, tipo lo de Mr. Beast Pero en stream En stream Y yo creo que sería durísimo Por el simple hecho de que No solo llegaría mi cansancio mental Por estar ahí Sino el cansancio mental De que estoy en stream ¿Entendés? Claro, es doble esfuerzo Y es más Para mí siempre es más complicado Streamear Que grabar uno de esos proyectos Porque estás expuesto en todo momento En el stream Tipo, ponerle Si estuviera grabando esto Ahora mismo Ya hubiera grabado así Como cortada la milanesa Y corto el video O me grabo un timelapse Comiendo Bueno, las 24 horas sí Sí Es más difícil streamearlo Sí, sí, sí Pero tenía que hacer cosas entretenidas Para la gente todo el tiempo Muy 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 duro 24 horas El encargado Apareció ahí, ¿no? ¿Te irías al espacio? Sí, iría al espacio Yo tengo ganas de hacer eso Hay tipo Un huevo privado Para ir al espacio Hay unos youtubers que fueron Sí Los de Dude Perfect fueron Ajá Sí, creo que intentamos Contactar con esa empresa De viajes turísticos espaciales Son tipo Arizona Iba a ir Pero medio pinchó Pero está bastante caro Pero no sale caro, sí Sí, es caro ¿Cuánto saldrá? Pero lo haría Igualmente Tipo, gastaría eso ¿Más de 100 mil dólares? No, yo no Yo compré una casa Yo sí Porque es una experiencia Mega única Me hiciste reflexionar Yo creo que volvés tipo Del espacio Y sos otra persona Sí, ¿no? Ves el planeta Tierra De lejos Es cualquiera Qué loco irá al espacio Encima Yo si me lo pagás voy Yo porque tengo mucha gana Por la única razón Que tengo mucha gana De hacerlo Es porque sería El primer argentino En ir al espacio Ego Todo ego Ego Nunca una anécdota Obvio Pero imagínate Que está la posibilidad De ser el primer argentino En ir al espacio Y tipo Y la haces Y vas a quedar Tipo Cuando busques en Google ¿Cuál fue el primer argentino En ir al espacio? ¿Por qué seas el primer argentino? Sí El único argentino Que fue al espacio Es un mono Que se llamaba Juana Algo así ¿Mentira? ¿En serio? En 1978 ¿Chequeable? ¿Chequeado? Chequénmelo Mirá, Google Eh Argentino Que fue al espacio Yo creo que fui la primera Youtuber latina En conocer a Mr. Beast ¿Sabías eso? ¿Qué? Que fui la primera Youtuber latina En conocer a Mr. Beast No fuiste vos A ver No llego a ver No Una rata macho Por animales Ya basta No, no Acá ¿Quién fue el primer argentino En ir al espacio? Juan Minutos después de volver Del espacio es considerado No, es el primero No sé si es lo único El primer astronauta argentino Aunque con Andrés Hablaron Revedores Belisario ¿Qué me das? Porque vos estás buscando el primero Ah, claro Viajó más gente del espacio ¿Cómo no van a viajar a argentinos? Vuelve complicado de ir al espacio No es tan fácil Sí, pero hay gente que trabaja de eso Hay argentinos que Hay argentinos que trabajan en la NASA Pero no trabajar en la NASA Significa ir al espacio Y tampoco no ser astronauta Significa ir al espacio Él va a querer ganarme Argentinos O sea, no Hay que investigar Fueron Al espacio ¿Qué buscaste? Tipo ¿Qué argentinos? Más de 20 estudiantes argentinos De todo el país Se unieron para desarrollar Un satélite que viajó al espacio No 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 No, creo que es eso Las ratas y el mono Fueron al espacio Argentinos Yo, tipo Lo que me da duda Es que cómo ¿Por qué agarran un mono argentino? Para llevarlo al espacio Porque yo, tipo No agarran uno de por ahí Si podés elegir A una mujer youtuber Para ir al espacio ¿Con quién te irías? ¿Qué es esa pregunta? Si podés elegir Una youtuber argentina Para ir al espacio ¿A quién elegiría? Muy específica la pregunta ¿Pero a quién? Hay muchas No sé No conozco mucha youtuber argentina Aparte de vos Literalmente ¿Qué? ¿Por descarte? O sea, vos me invitás a estas cosas Porque soy la única youtuber No Ni pedo Puedo invitar A más gente Entonces responde ¿Qué youtuber argentina Llevaría? Quería que diga eso Entonces vamos Me pago yo mi pasaje Y me voy a la mierda Si te dicen Podés ir Pero con un acompañante Y al acompañante Le tenés que pagar Y tenés que ser una youtuber Bueno No dijiste a Argentina Llevo a otro No, igual tipo Yo pues te asistió Que llevar a un youtuber Argentino Te llevo vos ¿Sí? Va a streamer Sí ¿Streamer? Me encasillaste más Sí Si me dice a un youtuber Me lo llevo No sé No, a Mr.Rush no Porque se lo puede pagar él ¿Qué preguntas locas que hago? Sí, la verdad que sí Igual estuvo O sea, yo No iría O sea, iría solo Porque tipo Es algo re jugado Igual Ah, claro Te sentís lo culpable Si pasa algo Sí O sea, no me sentí culpable Porque voy a atar Volé en pedazos Pero tipo Realmente puede pasar El hecho de que No funcione bien O sea Bueno, pero intentarás Porque es una empresa privada O sea, es todo Es como más o menos Tirando los viajes Eso que se hacían Al Titanic Esto de viajar al espacio Turístico Claro, sí Porque es tipo un ¿Pero no está más chequeado? ¿O para sí? Ponele O sea, sigue siendo una empresa privada Todo lo que es empresa privada Que hace algo así Medio raro Está chequeado En lo privado Tipo No, no hay como Conclusiones Tenés que ver de última Las veces que lo hicieron Y ahí está Y eso es lo que te da No lo hagas La confianza No lo hagas Bueno, sí Quiero hacerlo igual O sea, hay muchas más probabilidades No sé Que choqueen un auto Que explote un No, no No sabés Sí No sabés Sí Porque hay menos Entonces hay menos probabilidades No, pero puede explotar Pero no pasó todavía Sí explotaron Una vez espaciales Con gente adentro Yo iría tipo Hoy en día Haría Ponerle No lo haría Ni ganas De hacer Lo del Lo del submarino No, no lo hagas tampoco No, no lo haría Porque no me interesa Pero por probabilidades Te convendría hacerlo Justo después De que pasó algo Porque hay muchas menos probabilidades Bueno, es como Eso dicen los sobrevivientes Los andes ¿Cómo? Dicen que prefieren ir O sea, no que prefieren ir Y que no tienen miedo Ir en el avión No tienen miedo ir al avión Porque ya les pasó una vez Ya pasó, no me va a pasar otra vez Claro O sea, que te pase dos veces Es muy complicado Bueno, pero si te ¿Eh? Si es verdad No, no O sea, aposta O sea, que te pase algo dos veces Cuando es tipo así medio accidente Es muy complicado Mucha mala suerte Tiene sentido Tiene bastante sentido Sí, tiene sentido Todo sentido Nunca te lo negué Pero puede pasar A ver, todo puede pasar Si vivís con el Puede pasar No, no salís de tu casa Eso es lo que me dijo mi mamá Después de que me robaran Si vivís con el Puede pasar No vas a salir nunca más De tu casa Y yo le dije Tenés razón mamá Pero me robaron ayer mamá Pará No te dejaba Yo decía eso Cuando me hice youtuber Tipo decía Me van a hacer bullying Si me voy youtuber Y como ¿Qué voy a hacer ahora? Nah, yo ni pensé eso Porque me lo hice Tipo a los 11 años El canal No, yo me hice youtuber Después de dejar la escuela Porque dije En la escuela me van a hacer bullying ¿Dejaste la escuela? No, cuando terminé la escuela Ah, ok Dije en la escuela me van a hacer bullying ¿Te hiciste tipo youtuber Cuando terminaste la escuela? Sí, lo planeé Ah, ok Porque encima que me cuesta ser amigo Imagínate haciéndome youtuber Pero es todo mi cabeza O sea, vos sos Yo soy más viejo Yo soy re viejo Aldo viejo Creador de contenido Soy un capo ¿Qué subí a los 14 años? Yo a los 14 Videos de Minecraft Pero ya comentaba a los 14 A los 15 ya comentaba No, igual tenía Tengo un video de Cuando tenía 12 De 500 mil visitas ¿Sí? Pero eso no cuenta ¿Por qué? ¿Por qué lo tuyo sí? Porque yo subía videos Casi diarios Yo subía como Hackear en En un cuadrito Eso no es buena Se ve tutorial de eso Para mí eso no es ser youtuber Eso es subir un video Es diferente Ser youtuber es tipo La constancia de subir videos No sé Después voy a tener que chequear Tu canal O sea, si hablamos de eso Soy youtuber del 2009 Que subía videos de Jao Bueno Yo tengo la placa All de YouTube ¿Vos también la tenés? No Bueno, ahí está ¿Por qué siempre quieres ser mejor que yo? No, no quiero ser mejor que vos Quiero llegar a los 10 millones Antes de que fin Yo quiero A mí me da igual Llegás si querés Estás compitiendo Ustedes están viendo que estás compitiendo No, no, no Realmente me da igual Si llegás a los 10 millones Antes de que yo Tipo, no es una competencia para mí Nil y Clavero Están haciendo eso, ¿viste? Sí, obvio Yo entiendo que lo hacen Solamente por el hecho De bustearse entre ambos Y entre ambos Sumar muchos suscriptores No creo que sea algo Realmente competitivo Entre ellos No, a serio Si son amigos Pero lo hacen justamente Como una movida de marketing Para subir Suscriptores entre los dos Pero no me pasa nada Si llegaba a 10 millones Antes de que yo ¿Qué te va a pasar, boludo? O sea, no me molesta Lloraba Me molestaría capaz Si No fuera el primero Pero como ya Hay un primero Que llegó Un argentino Y está en la granja De Zenón Que tiene como 80 millones de suscriptores Ojalá lleguemos los dos Sí, obvio Vamos a llegar los dos No hay que Ni decir ojalá Pero Y Robles No sé quién llegó primero Robles En Argentina Robles No sé si Robles O la granja de Zenón No, Robles ¿Vos decís? Sí Igual la granja de Zenón Es conocida hace mucho tiempo Robles Robles, ¿no? Yo llegué primero La granja de Zenón ¿De qué se ríen? ¿Cuántos años se llevan? La granja de Zenón Tiene ¿Cuántos años tienes? ¿24? ¿Eh? ¿24? 23 tengo Dos años 25 ¿Tenés 25? Uh-huh Siempre me olvido Que tipo la gente Yo también me olvido de tu edad ¿Eh? Yo también me olvido de tu edad ¿Yo de qué parezco? Más bachín No, de 24 ¿De 24 parezco? Sí Yo me olvido tipo la edad de todos Yo siempre pienso que todos tienen mi edad o menos Tipo, nunca más No, parece que es de 22 De 23 Yo creo que la mayoría de creadores de contenido Como parecemos más jóvenes de lo normal Porque creo que todos venimos del nicho De no salir de casa Sí, sí Entonces tipo Es como que estamos todos El Rubius no parece la edad que tiene Ni ahí No, ni ahí Con las actitudes, sí La re quemada No, para Con las actitudes Medio viejo que tiene, sí Pero Físicamente está bien Pero es medio boomer ya El que no parece la edad que tiene Es Speed No, ese Ese Tiene 21 No, 18 Tiene 19 Sí ¿Cuánto tiene Speed? No, no tiene 18 19 19 No, no, no Tiene Creo que tiene 20 y algo No, no 19 Pero sé, como 2 años tiene 19 No, yo cuando lo vi tenía 18 Somos que ahora tiene 19 Claro ¿Cómo es? ¿Qué iba a decir? Me olvidé Parece más ¿Tiene 19 posta? ¿Y qué dice Nat? ¿Cuánto tiene? Ah, 15 Creo que tiene 22 El Rubio no parece De 34 No No parece de 35 Me saca 10 años El Rubio es Literal 10 10 Increíble Pero, ¿viste qué? No es lo mismo No sé Yo no sé Algo que me da mucha intriga del Rubio Si se esfuerza en no ser boomer O ya lo tiene como integrado Y no lo es No, él ya es así ¿Vos decís? Sí Para mí un toque de ese esfuerzo De no ser boomer Sí, sí Como que investiga Memes Yankees Así como para no pasar ¿Tú decís? Sí Pero igual nosotros que estamos en esto También nos fijamos memes y cosas Como está todo el tiempo Pero Él está muy al tanto de todo Siempre Y es raro Yo siento que un punto de él Dice como Uh, no me quiero perder nada Pobrecito Re triste la vida del Rubio No, no, no No es re triste No, no me quiero perder O sea, al revés Para mí es recopado Yo siempre dije O sea En el momento que no esté abierto A intentar aprender lo nuevo Me voy a querer O sea, me voy a empezar a amargar ¿Me entendés? Porque es como O no voy a empezar a aprender cosas nuevas Que es tipo lo que me pasa Ponele con mi abuela Ponele Que le quería hace 10 años Le quería aprender Que aprenda a usar un celular Y no quería Uh, no, yo me muero Y no quería Y no quería Yo siempre voy a querer aprender Claro, eso O sea Yo banco una banda Que se intenta aprender O sea, en el momento que no quieras aprender Es durísimo Es como No, no quiero aprender No No ¿Cómo no vas a querer aprender? Respetá No, yo respeto Yo respeto Pero el Rubio hoy me barrió Así que yo lo puedo barriar un poco ¿Qué te dijo? Me dijo algo Lo de la I Remoré esto El Rubio tiene 32 Sí, hace 2 años ¿Para cuándo 24 horas en un avión? ¿Cómo crees que haga eso? Uh, igual estaría buenísimo No hace falta que esté volando el avión Claro, pero estaría bueno que vuele Pero claro Estaría bueno streamear en pleno vuelo Imaginate tipo Poder streamear ¿No se puede? No O sea, se pierde la señal Pero no ¿Viste que hay aviones que tienen un wifi? No, pero tampoco No, no No es tan bueno el wifi de los aviones Yo creo que la única manera de hacer eso Ponele, estás en un extensible No podés parar de streamear Y te tenés que tomar un vuelo a algún lugar Yo lo que vi que hacían algunos streamers Es poner tipo un rastreador de su vuelo Y streameaban eso ¿Me entendés? Dejaban en su compu El rastreador de su vuelo Y es como que la gente veía Cuánto le faltaba para llegar ¿Te aburrís? Obvio, pero es Porque no se ve tu cara, ¿no? Es una manera de dejar el stream En algo mientras viajas ¿Me entendés? El otro día había un youtuber Que hizo un video como Tuve el cumpleaños más largo del mundo ¿Cómo? Ponerle cumplió hora Ponerle 25 Y viajó Se iba Primero creo que se iba a ponerle a China ¿Entendés? Son 24 horas Como que el cumpleaños no terminaba más Ah, es como que alargó su cumpleaños Alargó su cumpleaños viajando Ok, ok, viajando Buenísimo Un boludo Buenísimo, alto contenido Un boludo No pudo festejar su cumpleaños Por estar viajando Hi, pero Yo lo entendí Yo lo entendí Lo tenés que ver Después te va a salir Y encima cuando volvió a su país Perdió todas esas horas No Sí, cuando volvió a su cumpleaños Perdés las horas ¿Qué te crees? Vas viajando y vas Tipo quedándote en el mismo día para siempre Ahora me parece un boludo Es un boludo Angie, te llamó Mika No tengo el teléfono ¿Qué pasó? O sea, es una buena idea Para el título de YouTube Después ahí Es una idea muy Absurda Sí, el título está bueno Porque encima está en el avión con una torta Bueno, si le festejaban el cumpleaños en el avión Estaba bueno Pero no creo que eso pase Siento que te compres, no sé, First Class First Class, a ver en español Se dice First Class en español Primera clase No, yo creo que se dice First Class siempre Vos vas al aeropuerto y decís First Class Primera clase Decís First Class Ejecutivo No, quedaste como un bobo Se dice así Nunca escuché En un aeropuerto casi siempre hablás en inglés Vos, vos Pero, no O sea, en un aeropuerto casi siempre hablás en inglés Yo hablo español, disculpame Buscame a alguien que me hable español Hay vuelos que no hablan casi en español la gente Y te los tomás acá en Argentina Ponele, el vuelo que me tomé a Atlanta Te hablan en inglés todos La mayoría Está mintiendo Él siempre va a querer ganar Va a querer ganar en la discusión esa Es real O sea, son bilingüe Pues sí, tengo Igual, yo no sé Vos voy a dejar First Class Casi siempre te hablan más en inglés Porque es el idioma que más entienden En realidad creo que tenés que saber los dos idiomas y mucho más Para ser azafato Sí, puede ser Pero ponele O sea, si un azafato no te entiende cuando decís Primera clase Es raro No te entienden a las veces No, no Gané yo Depende de los vuelos Hay vuelos que realmente ponele Vienen, no sé, de Amsterdam No, no, callate Tienen que saber más idiomas Tienen que saber todo Sí, pero no siempre tienen que saber tipo español Español Español, inglés sí o sí Para mí inglés nomás O sea, yo creo que tiene que haber uno por lo menos que sabe español ponele En el vuelo Pero no todos saben español ¿Me entendés? Para mí es algo así ¿Me bancan en esa? Porque en posta yo me tomé aviones en los cuales La persona que me atendía no sabía español O vos fuiste directo a decir First Class Y te empezaron a hablar en inglés Puede ser, iba con una campera de Estados Unidos Yo soy capaz de por eso me hablaban todos en inglés Pero igual yo le decía en español Y cuando te hablan en español Sabés como que no, no, no O sea, como que no lo hablan muy bien Eso me ocurrió ¿Qué? Estoy así todo el tiempo 24 horas manejando No, durísimo O sea, sí lo podría hacer pero para un video Algo así de 24 horas viajando en línea recta Algo así No, es durísimo 24 horas manejando Porque en algún momento sí o sí tengo que parar Además es muy insalubre Imagínate, me estoy cansando No es como acá, me pego una sietita Claro, aparte no puede Estoy manejando, tipo Sí, sí, sí No, 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 pinta No, no Clavero lo hizo, sí, obvio Sería una re idea robada de Clavero eso ¿Qué Clavero solamente se la copió un Yank? A Errak Errak, Errak Hizo eso de en línea recta Ok Ahí viene, entonces capaz Juguete No, no, sí, esa es juguete Goncho hizo 24 horas en un auto Es verdad Y durmió ahí en el auto Pero muy incómodo dormir adentro de un auto 24 horas en una piscina Y cuando salgo, tipo, soy un trapo Sí En la Casa Madrid, dámelo No, ¿qué es la Casa Madrid de 24? Lo dije, tipo, al principio del directo Y al toque me di cuenta de lo estúpido que era El hecho de ponerle viajar a Madrid En una casa recopada Y estar 24 horas encerrado en la luna Sí, 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 no Como un boludazo ¿A cuáles streamean allá? ¿A cuáles streameaban? Streameamos todos los días Tipo a las 8 de la noche Pero yo creo que 8 de la noche allá Sí, 8 de la noche allá Pero creo que este año lo vamos a hacer, tipo Vamos a streamear cuando pinte A los que le pinten, ¿entendés? Porque como Carre va a estar también entrenando Y cosas así Hay días que capaz que no le pinta Y capaz no todo al mismo tiempo O capaz que sí le O capaz que sí le pinta Pero le pinta más sumar Si no que sea un compromiso Yo creo que quiero O sea, lo que vamos a imponer este año Es que no sea un compromiso Y que sea más Cuando pinte hacer Pero hacer, ¿me entiendes? Entonces tipo Va a ser más IRL Van a hacer Sí Sí, pinta hacer IRL Tipo salir ahí por la calle Andar caminando por Madrid Con el celu Está bueno 24 horas en la luna De 51 Yo creo que me matan 24 horas en prisión La de la cárcel no es mala La de la cárcel no es mala En el stream sería muy aburrida Disculpen chicos, buenas noches ¿Quieren postre? No, gracias Estamos llenos, gracias Vos te diste cuenta que pusiste el celular en mi agüita Sí Lo hice a propósito Che, voy a Albania ahora yo Ya vengo Hola chat Somos solamente ustedes y yo Voy a fingir que hay personas y un camarógrafo mirándome 24 horas 24 horas con una persona no Salvo que sea Mr. Beast O Un BTS Si no, no tiene sentido 24 horas, ¿qué? 24 horas en la iglesia Lo haría, yo lo haría 24 horas en el baño Yo quería hacer un video una semana encerrada en mi baño Pero Nunca lo hice Pero lo debería hacer Y cocinarme en el baño y todo Pero Iban a ver comentarios diciendo que era un asco Pero El del avión es buenísimo Si no lo hace, se lo robo yo Encima se lo di yo Yo leí la idea del avión 24 horas trabajando No, eso 24 ¿Qué puede ser? Lo más loco que puedes hacer en un 24 horas En un búnker 24 horas en un aeropuerto Ese lo hice yo Va, una noche pasé Antes los youtubers hacían 24 horas de esposado y todo eso Yo nunca hice un video esposada Vamos a hacer una broma Ahí vamos ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? Hubiera estado bueno que venir disfrazada de Mufasa o algo así O que venga alguien disfrazado ¿Por qué no lo dice? Yo lo pensé igual Pero lo pensé una hora antes de llegar de venir disfrazada de algo De algo, no sé Algo en el vaso No se llovó el celular, no lo va a ver ¿Viene? No lo va a ver A ver si se siente No, no, no voy a tomar No digan nada, porfa No digan nada El que dice algo lo arruina Tiene que tomar Tiene que tomar Si no toma yo agarro y digo Ey, está re fría el agua Bueno, cambiéme de tema 24 horas en Ahí viene No viene Le quiero poner más Le pongo más Esta receta después se la paso Qué chiquita Qué chiquita Qué chiquita ¿Tenía la tapa puesta? No tenía la tapa puesta Actuó normal el chat No se rían 24 horas No, ey 24 horas en un campamento Es buenísima 24 horas en un tren Uh El pit más largo del mundo ¿Qué tanto va a ser? Ignoralo No, no Eso no me da pena Me da pena ignorarlo Pero ponerle sal en la ¿Qué está haciendo? Fíjate si se quedó encerrado el chico Claro, pongan en el chat Cosa de 24 horas No, 24 horas en un bosque Es buenísima Ey, 24 horas en un bosque Lo vamos a hacer ¿Qué? 24 horas en un bosque La tenía pensada ¿Vos? Sí Está muy buena hacer eso Voy a poner No me tuiteaste nada, nada ¿Qué? No toqué nada Está todo Ay, esta no tiene más agua No, no No Ah, pensé Ahí está ¿Cómo hiciste? ¿Con qué cosa? Te hagas un montón Si, ya hablamos tipo 24 horas No, no, hablamos de otra cosa Pero no te... Pasa ¿Qué es eso? Nada, nada Mira 24 horas Ya está Le pusiste sal al agua ¿Por qué? Me di cuenta del toque Le pusiste una banda encima El toque O sea, dije Che, este agua ¿Qué onda? Ey, gracias chat Fuimos cómplices Che, no No solo No le basta tipo Con hacerme probar Una Oreo De mierda Que tipo Me pone Sal en el agua Es una banda Ahora cuando agarra Ahora cuando agarra la milanesa Porque sí Le pusiste trajido De mayonesa No, no, para Yo eso no toco Bueno, igual le hubiera sido peor Que le pongas tipo mayonesa Al sorbete O el agua, sí Que hubiera sido tipo ¿Vos le trajiste eso a propósito? ¿Qué cosa? ¿No? No, él no tenía ni idea Ah Ay, chat Se portaron bien Pensé que me iban a delatar Estábamos hablando de 24 horas para disimular ¿La copita? ¿Eh? ¿La copita? Sí Era para disimular ¿Y de qué hablaste? ¿Dónde nomás? Y hiciste la broma Y después dijiste Che, disimulemos Cero ¿Sí? ¿Hiciste eso? Parecido Algo así Pero con otras palabras Increíble Basta, basta de hablar de 24 horas Estoy en una Sí, sí, basta Ya está haciendo una ¿Viste que Goncho ganó el torneo de ping pong? Voy a decir que le ganó ahora Ah, me van a jugar Ahí, yo lo reté ¿Pero con quién era el que había jugado? Mano a mano Goncho con Con todos No, no, pero ¿con quién ganó? ¿A quién le ganó? A Santutu No, no creo que le ganes No Y no, mirá, yo juego para el culo ¿Y con cuánto me ganaste? Con tres Tenés razón Tenés razón Ey, me diste la razón por la primera vez en tu vida No puedo creer Yo creo que te di la razón muchas veces ¿Cuándo? Nunca Es la primera vez que me das la razón en algo Tenés razón Me empezaba a dar la razón siempre Ah, ¿con qué era solamente decir eso? Te lo emocionó What the fuck dos veces ¿Quiénes vienen? Pará, vos expoliaste Goncho Sí Y nadie más No, nadie más ¿Contá alguien más? No, pues falta una banda Para mí es tipo Innecesario hablar de lo que va a pasar Dentro de mucho tiempo Pero así la gente se emociona Así ponele a Gata que se va a ir a dormir Dice no, porque va a venir Claro, y algo que tipo a Gata Que se iba a ir a dormir a las 11 Se termina yendo a dormir a las 5 de la mañana Influencia ¿Qué almohada agarraste? ¿Es bien? Esta me la llevo Es bien ¿Y esta? ¿Y esa? Esta también me la llevo Pero esta no va a estar más Esta te la podés llevar Porque esta no va a estar más ¿Entendés el chiste? Esta también me la llevo Yo le tiré un chivo Y le hice muy bien Y usted no se va a estar Sí, sí Gracias, gracias No, me van a llévatela Yo una vez me llevé un Un almohadón de un evento y todo Y me lo hicieron devolver en la puerta ¿De un evento y todo? Fue horrible No, 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 chiquita Devuelve eso Me dijeron Fua Mala onda Es más que le mandan una banda A mí nunca me dieron Tipos de regalos de YouTube A mí me mandaron una bata A mí nunca me mandaron nada Es verdad Vos me comentaste una vez ¿Vos me mandaron nada A los de YouTube? Sí, porque vos sos de Callate, callate A mí una vez me mandaron Un cuadrito que se movía solo Y... Y él dijo Fua, qué lindo Me comentó Me mandaron un cuadro Que se movía solo Y era un NFT Claro Sí Tengo un NFT en mi casa De YouTube De YouTube Guau Y él me dijo Guau, qué lindo Y no le mandaron No le mandaron nada ¿Viste? Son re mala onda ¿Viste? ¿Viste? Son re mala onda Hoy empezó a subir dos Ah Bueno, empezó a grabar Vimeo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esta chancla de mi abuelo? ¿Por qué? Me juzgás Está buenísima Están buenas Originales Me gusta la originalidad No solo están buenas Sino que son cómodas Y yo priorizo la comodidad Antes de la facha ¿Cuántos calzás? Mirá 42 35 Ahí va Epico Lo dije para que alguien Me regale zapatillas Yo creo que no funciona Ya lo saben Sí funciona No Yo decía que me gustaba La Coca-Cola Y me regalaban Coca-Cola Y por qué le estás Me gusta Disney Te regalaban Disney Funcionó Me regalaron Las pantuflas De coso ¿Viste? Hay que ser así ¿Qué? Hola Hola amigo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Son las once y media Tarde o tezano Y para mí Tempranísimo ¿A dónde empezaste? ¿A las cinco? No Ojalá A las seis A las seis Igual cinco Ey Te quedan Diecinueve horas No tenés que pensar Cuánto te falta Tenés que pensar En cuánto hiciste Veintisiete por ciento No ¿Qué? Si pienso en todo lo que hice No haría nada Por favor Dame la razón Menólogo Decime Cuáquita linda frase Que dijiste Si pienso En lo que hice No voy a estar inventando Una frase que no existe Me hubiera quedado A dormir en mi casa Total Ya hice de todo Cualquiera Cualquiera Me pareció cualquiera Lo que dijiste No, no es cualquiera Cualquiera Quisiste decir algo interesante No, no, no Es que la frase motivacional Es rara Tipo No motiva A todos Motiva más que nada Al que no hace nada Para pensar Que vos no me vas a dar La razón Nunca Nunca Cuando Digas algo que tiene sentido Te vas a Te la voy a dar Sin problema Pero por ahora Todavía de que te conozco Ni una Ah, pará Me está matando A ver Decime algo Y te digo Tenés razón Eh, no sé Bueno Presta atención Y yo te la voy a dar Esos son pantallas, ¿no? Sí ¿Por qué? No, porque si era un póster Te iba a pedir uno ¿Qué te puedo pedir? Todo lo que está acá No me lo pedía a mí Se lo pedía a Disney Así que a mí me da igual No estoy pensando en tu casa En las cosas que tenés ¿Por qué? En mi casa No estamos en mi casa En el Steve ¿Me regalas en el Steve? No, no, no Es mío Yo no puedo creer Me regaló un billete Del set de Mr. Beast Con lo rata que es este ser ¿Lo va a aprender? Yo no soy rata ¿Dónde sale eso? No me querés dar nunca nada ¿Pero por qué te tendrías Que dar algo? Vos sos una rata Vos nunca viste nada Te doy una Oreo Rellena de ¿Me diste una Oreo? ¿Y eso es dar algo? ¿Me diste una Oreo Y me utilizaste para contenido Y eso es regalar? ¿Y vos me estás utilizando Para contenido? ¿Qué te pensás, Anelito? Que te regalo cosas ¿Viste? Ahí te va a dar la razón Lo detesto Lo detesto No te voy a dar la razón Lo detesto Lo detesto Te estoy diciendo Que te estés regalando Una ida al cine ¡Qué irritante! No, te regalé Venir a ver El Rey León Cállate A veces se pone irritante ¿Cómo lo aguantan? Le quedan 19 horas con él Paciencia Paciencia Sí Paciencia ¿De qué te ríe vos, Santi? Vení, vení Vení Vení, vení Dale No, déjalo Lo dejalo Lo sorrío de mí ¿Te ríiste de mí? Sí Déjalo ahí Déjalo ¿Te ríe de vos? Conmigo Me confundí Y me da la razón, ¿ves? Dijo, sí, te confundiste ¿Por qué no sos como él? Ahora déjese una frase Porque yo soy como yo soy Yo Hoy viene Yo, no sé como Sandy ¿Por qué no lo hace un personaje? Yo no sé como Sandy Porque, primero No tengo 35 años 36 ¿36? Amiga, te bajé un año Pero mirá Llega a los 36 así Bien De nada, amigo O sea, mi idea sería llegar mejor No, no, gracias Está todo bien, Sandy Rematálo Lo dejaste ganar ¿Estás defendiendo el chat? No, se están cagando de risa Lo dejaste ganar Tristizo No, no Te tenía fe Está bien Mirá, se queda acá toda la noche 24 24 horas te vas a quedar No, exacto 24 horas no ¿Quién te va a acompañar 24 horas acá? Te vas a quedar solito No, ¿qué me voy a quedar solo? Como 40 personas Andando Respeten a Sandy No, no, no Lo respetamos Sucio Que no se haga el pie Sucio, nada de chocón Sandy, ¿por cuánta plata Me traes una latita? ¿Querés? ¿De qué? De coca Normal Sí ¿Cero? No Yo me da mucha curiosidad la película esta de Free Guy Nunca la vi ¿No? No Gracias, te aprecio Bueno, tú ¿Abrís? Sí Me encanta que hoy cuando Cuando tipo Estábamos viendo todo lo que íbamos a hacer Tipo, estábamos hablando Gracias De intensamente dos Y me tiraron como la de Le está yendo re piola No necesitamos que diga nada No necesitamos que diga nada Total Le está yendo re piola Está reír Igual sí O sea Por lo que vi Se recontra ¿Sabes lo que me pasó cuando la fui a ver? ¿Qué? Fui con toda mi familia Y me siento en un En la fila Toda mi familia Éramos como seis ¿De qué gusto? Sí Sí Éramos como seis Y cuando nos sentamos Viene una familia Y dice Nosotros estamos ahí ¿Dónde están ustedes? Y yo No, no No, no Estamos nosotros Y dice No, no Mirá, tengo el mismo asiento Y me mostró En realidad la sacó mi cuñado De la entrada Entonces Mi cuñado decía No, no Mirá Y mostraba Y mi mamá dijo No, voy a buscar a la acomodadora Para ver qué pasó acá Que nos vendieron la misma La misma fila Llegaba Llegó la acomodadora Todo Un re quilombo había Porque estábamos parados Estaba la sala llena Y la acomodadora dice Uy, ¿esto? Claro Hacia acá El acomodador dice Sacaron la entrada para allá Se confundió Mi cuñado en sacar la entrada Habíamos hecho un re quilombo Porque teníamos todo el mismo ticket Y saqué la entrada para ayer Yo no Mi cuñado Y nos tuvimos que sentar en la escalera Bien intensamente Porque estaba el cine lleno Así que es verdad Que le está yendo bien Pero yo en la escalera Así estaba doblada Toda la anécdota Era para decir Que le estaba yendo bien No, mirá Increíble Se pico Merch intensamente No, era que no Que le estaba yendo bien Que no hace falta No No Para ahí dos Te regalo uno No lo puedo creer Chicos Aleluya Pero igual tipo Ni siquiera No los despegaría No Esto no se despega Están muy facheros Stickers Intensamente 2 Tipo esta mystery box Intensamente 2 Básicamente Ah, el canal Esto es un libro De Intensamente 2 Emociones Emociones fuerte Diario inspirado En Intensamente 2 ¿Y qué es? ¿El libro? Es un libro O sea, es un diario Inspirado Me encanta ¿Quién participa? Nadie Che, esto es buenísimo Este packaging Me encanta No, no, no Pará No está Quería guardar mi sticker En la bolsita Que no ibas a usar la bolsita Sí la voy Uh, tiene un olor a nuevo A ver, a ver ¿Por qué tu libro No huele así? No, porque es vio Ah, no Es un diario Está buenísimo Increíble No, es un diario Para anotar tus emociones Pásame La ruta Es un diario Para No, hoy me desperté Siendo Y encerralas Que apliquen Y tenés que encerrar Tipo la emoción Que fuiste Hoy Mi meta es el día Hoy por la tarde Siento Alegría, ansiedad Desagrado ¿Cómo te despertaste hoy? Envidia, furia Temor, tristeza Vergüenza Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Todo, entero Me traigo una lapicera Gracias, loco Increíble esto Lo voy a hacer todos los días Se recomprometía Pero lo hagas todo Lo voy a hacer todos los días ¿Eh? No lo hagas ahora Sí, lo hago con el de hoy Ah, claro Te voy a poner la fecha acá Sí Claro Te voy a poner por qué también Vamos a ver las emociones De sprint Che, igual es esto Ponele Es muy personal igual, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, ponele que tipo Lo hago todo Y después alguien lo encuentra Te lo roba Me lo roba Y lo sube Y lo sube, entero Porque le molestaba Es súper personal En su espacio En su espacio podrás Practicar la concentración Visualizar tus metas Desarrollar autocompasión Reflexionar sobre tu día Me encanta Increíble Magnífico Mirá Intenso Mientras tanto Podemos ir viendo cosas Ah, había más Con razón no me quería dar la bolsa Yo no te quería sacar nada de la bolsa ¿Qué es? Una taza Una taza Con las emociones nuevas Y las emociones viejas Nuevas Las viejas Nuevas Las viejas Está buena esta Y Una remera Me encanta Uuuh, de ansiedad No, yo soy tristeza Pero también podrías hacer esta Porque tiene el pelo Pero yo soy tristeza Uy Uu, a ver No me digas quién sois No me encasilles No me encasilles, porfa Bueno, vamos a arrancar Hoy me desperté A ver, primero fecha Hoy, ¿qué número es? ¿28? Ah, sí grabé el día de hoy ¿28? Lo que grabaste vos Del 6 Del 2024 Hace mucho no escribo la fecha Yo también Estoy muy mal Hoy me desperté sintiendo Encierran las que apliquen O sea, puede ser más de uno Oye, a ver Ansiedad ¿Qué ansiedad? Envidia Encerrarme ¿Qué ansiedad? Sí, porque estaba tipo ansioso De que tenía que hacer el Pero, ¿ansiedad bien? ¿O ansiedad de Estoy preocupado? Estoy preocupado Temor Alegría Todos Todos Y tristeza Hacía un remix de cosas Alegría, ansiedad Temor, tristeza ¿Sabes que podés hablar conmigo cuando quieras, no? Pero está bien Sí, sí, pero si algún día necesitas ¿Por qué? Hablar con alguien Eh... ¿Por qué? A ver Prefiero No explicar Estoy re preocupadora, eh El más El más tipo Más sincero Mis metas del día Uno Hacer El directo Muy buena meta Eh... Dos Terminar El directo ¿Qué pasa mañana? El directo No, porque también No me va a dar razón Hacer el directo Terminar el directo Y tres Comer bien Comiste bien Más o menos Ya está terminando el día Sí Tengo que comer Cumpliste Una ensalada El terminar el directo No va en hoy Bueno, bueno No va en mañana Hoy por la tarde Siento Alegría Hoy por la tarde Ya empezaste el stream A la tarde Sí Alegría En hoy Nunca tipo entendía Como aburrimiento En hoy ¿O no? En hoy Es aburrimiento O más que aburrimiento Es como... Ahora ponía aburrimiento Tristeza Furia Hoy de la tarde Cuando estabas haciendo el stream Eh... Corren, ¿me traes que me estaban llamando Y creo que pasó algo? Eh... Me hice luz No sé, Santi lo tiene Eh... Che, es durísimo Me dijeron Porque me llamó Mika Y me estaban diciendo en el chat ¿Cómo te sentiste hoy en la tarde? No sé, no sé No sé, no sé Me siento re presionado Siento como que estoy en un examen psicológico Sí, por eso es muy personal hacerlo en el stream Es literalmente un examen psicológico esto Porque te hace poner tus emociones No, porque lo tengo en no molestar Porque si a una persona que no le gusta Que la molesten ¿Cómo me va a poner el celo en no molestar? Yo necesito poner mi celo en no molestar Porque igual nadie me habla Era realmente triste Bueno, hoy a la tarde me siento Temor Furia Ansiedad Alegría Tristeza En hoy Ahí está, gente Listo, ya está Terminé mi diario de hoy A ver No, no, pero no explicaste por qué Y mañana voy a... Porque sí La tarea, dale, nene Y acá, mañana voy a... Mañana voy a... Terminar el stream Dormir No, escribí bien, dale, pendejo Dormir, dormir Dormir, dormir Mañana voy a dormir Bueno Bien Ya está, terminé mi diario de hoy Emociones fuertes Che, igual Posta es re complicado hacer esto Tipo, tenés que darle tu tiempo Bastante Sí Muy original Está bastante piola Es como un diario moderno Toma Quiero ver la remera O pensé que lo estaba regalando Toma ¿Cómo hagas eso? Está buenísimo Está buenísimo Ni la había Está muy buena Da igual si está bien Ve la calidad Muy nítido Sí O sea, parece que son los personajes Muy mucheto Los personajes ¿Qué voy a decir? Los personajes saliendo de la remera Sí, pero era muy estúpido decirlo Mirá Intensamente dos Disney Pixar Full merch oficial Están haciendo señas ¿Qué? Ah, ok Me obligan Me obligan a volver Le dijeron Hay que entender Es como adivinar Toda la sal que está ahí ¿Cuántas sal le pusiste a mi...? Está bueno no saber algunas cosas O no O no, chat ¿Qué? ¿Qué tengo? La verdad está el chat como si tuviera la grabación de los temas acá ¿En serio? Sí No me acuerdo qué hice hace dos segundos atrás ¿Estas son las tuyas o mías? Estas son las mías Sí, es tú, babe Bien Voy a guardar todo esto acá Che Pero si no hablo Ok, gente Tengo que volver para allá Tengo que volver I need to come back Voy a poner esto acá Esperen que se me salió el internet Voy a ponerlo, ¿no? A ver ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me dejaste preocupada Te tengo que admitir eso ¿Me estoy estirando? No, por tu diario Después vamos a hablar Pero está bien mi diario Te invito al cine No me olvido nada, ¿no? Che, ¿cuál era la red? Porque me quedaron tipo todas las de... Espera, me quiero fijar a cuánto estoy Me quedaron esas friends Tipo cuando se me desconecta la otra Me desconecta una Una de estas Ahí está Esa es Una hora Ah, igual acá tengo el chat Soy un boludo Disney Wi-Fi Literalmente es Disney Wi-Fi Disney teatro Disney Wi-Fi ¿De qué están participando? No sé Siempre participan de algo No, me encanta Como ya está esto Tipo Primera hora No, un desastre, ¿eh? Vas a tener que ordenar Sí, voy a tener que ordenar Che, mirá Mirá que Camaraman Qué capo Cine Literalmente en el cine Cine en el cine ¿Quién podría? Che, está fresquito acá Sí Gente, está bastante fresquito acá Literalmente Camaraman, te digo algo triste No está más tu escena Cineman De nada, Camaraman Perfecto Tira Qué bueno que soy a veces Che, ¿cómo es? Mirá Hércules Sí, voy a ver Hércules Creo que voy a aprovechar Porque tipo, yo estaba entre Mulán y Hércules Pero creo que voy a ver Mulán Y me voy a pegar una siestita Qué tan loco, no lo hagas Y voy a ver Hércules Es que antes, les dejo Hércules Y me duerme una siesta Tipo 8 de la mañana ¿Qué les parece? Es Prim, Team Manchi o Team Alondra Alondra es La de Puerto Rico, ¿no? Me gusta que no sepas algunas cosas Ok, ok No voy a saber nada Prefiero no saberlo Son mi amigo ¿Eh? Decí Team Manchi Team Manchi Capo que sos Mi streamer What the fuck Me hicieron un gozo Bailando así Ve Mulán Sí, no, no Voy a ver Mulán Voy a ver Mulán ¿Qué pasó? Ah, venís a romper las bolas ¿Te gustó? Qué tipo Qué tipo que me cae bien ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Dos segundos Qué tipo fachero Qué tipo que me cae bien Qué tipo simpático Santi no le gusta Tipo Aparecer en ningún lado Esas son mías E igualmente Es tipo No le gusta Nada No le gusta nada ¿Qué es lo que te gusta, Santi? ¿Qué te gusta, Santi? ¿Cuál es tu sueño, Santi? ¿Tenés metas? No, no, no ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué quiero ser cuando seas grande? Ya soy grande Más grande Más grande No, no tengo ¿Te gustaría tener hijos famosos? ¿Te gustaría tener hijos famosos? ¿Te gustaría tener un hijo de streamer? No No, no Si yo fuera tu hijo ¿Te sentirías orgulloso? Obvio ¿Y si yo fuera tu hija? También Qué lindo lo que nos decís Me emociona Pero no tengo grandes sueños, chicos Pero ¿cuál era tu sueño de guachín? Ponele Y... ¿Tu sueño de guachín era ser lo que sos hoy en día? Qué profundo No, no sé Siempre me gustó el cine, la publicidad Quería trabajar en eso Y estás en eso Así que estamos cerca Y estás en eso, amigo Sí Estás en eso Porque no nos podemos olvidar Que ahora Star Plus Se unió con Disney Plus Y todo lo de Star Plus Se va a pasar para ahí Y eso Es épico Eso es increíble Y no solo eso Porque vamos a ver los Simpsons Que los Simpsons Antes En Star Plus Solamente estaban las últimas temporadas ¿Cómo? Y ahora En Disney Plus Van a tener todas Nada Desde la 1 Hasta la 36 Sabía que era la 36 Tenía de repente No, no sé cuál es La última Pero si le pegué Soy un capo Ahora tengo ganas de investigarlo Háblen de algo menos A ver ¿Cuál es tu película favorita de Disney? Qué increíble tener el ¿En tu casa? No, el cine Poder usar la combo De una pantalla de cine Es totalmente impresionante Es una locura Yo no lo puedo creer Mi peli favorita de Disney Creo que es Intensamente me gustó demasiado No, temporada 34 Eh, casi le pego Tú eres cerca ¿Pusiste un video tuyo ahí? ¿Eh? ¿Pusiste un video tuyo ahí? No ¿Querés que ponga un video mío acá? Yo creo que pongas un video mío Nada, es re raro Pero es una foto mirando tu ¿Puedo poner el stream? Ah, no, porque se pone el chat Porque ya puse eso Qué locura Está más bueno tener el chat para mí Siento como que son muy parte de la conversación Teniendo el chat así todo Y es increíble ¿Tu peli favorita de Disney cuál es? ¿La mía? Sí, la tuya ya sé creo La última que vas a ver hoy Sí, esa me gusta Creería que hay Ratatouille, ¿eh? Uy, qué buena peli ¿La tuya? Creo que intensamente Sí, está buena también Sí En el top 5 está sí o sí Pero capaz me estoy Como estoy pensando en las últimas ¿Viste? En las que vi recientemente Cuando era pibe Aladino, ponele Uh Peliculón El jueguito también Sí El jueguito Super Nintendo en mi época, ¿eh? Ustedes no llegaron al Super Nintendo ¿Vos jugabas a los jueguitos? Sí, jugaba Mucho Nintendo Reggae, miren Nintendo Nintendo 64 PlayStation 1 Fueron mis Consolas de cabecera So, so, regamer Era Super ser Tierra de osos Tierra de osos es un peligro Hacen cada pregunta Mirá, me encanta cuando tipo Ponen esto Gastan como 200 bits ¿En serio? Sí, sí, sí Porque se pone todo grande O sea, cuando ven un emoji grande Es porque gastaron bits Para que sea grande Básicamente ¿Ustedes saben cuál es el canal En el que más puntos tienen? Yo creo que en el de él ¿Sí? Sí No miro mucho stream Yo creo que Yo creo que en el de Rubius Porque aposté como 5 veces Y las 5 veces la clave ¿En serio? Sí, sí, sí Porque era muy obvio Y aprovechaba Y siempre que tiene una apuesta obvia Aprovecho y apuesto ¿Vos o Carre? Uno de los dos Yo en mi canal no tengo apuestas Así que todos los puntos de tener son tipo Son gervinos Sí, full clean Y acá todos tiran Acá Uno tiró ahí A Bromplay Sí, están todos Uno y pusieron recién Sí Mila, ¿de pollo o de carne? ¿Qué pregunta? Yo comía carne, pollo Mal, ¿vos hace cuánto no comes carne? 2019 Hace una banda Nunca más Wow Me he equivocado Y además se ha equivocado cuando me cocinó Bueno, pero Pero fue Escuchá cuando tipo se equivocaron ¿Te molestó mucho? No, cero No, era como ¿En serio? Yo salía con una chica vegetariana Y una vez tipo ¿Se enojó? No, no Lloró, todo O sea Pobre boludo Pero igual sí O sea, le molestaba mucho ¿Qué es que se equivocó? Yo no, yo no me equivoqué No, no, no O sea, le dijeron que Que era vegetariano Y después se dio cuenta Que tenía jamón No ¿Y se lo come todo? Sí No, claro Yo siempre me di cuenta rápido Siento que No, debe ser remolesto eso Sí Mal Sí, obvio No sé por qué Tenemos una vegetariana Para que nos diga Pero siento que el jamón es como El lo peor Re agresivo Para un vegetariano, no O este a lo mismo Nunca me gustó mucho Jamón de carne Lo más invasivo para mí Es tipo la carne de vaca ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí Porque fue lo que me hizo dejar de comer ¿Por qué? Porque yo no dejé de comer O sea, hoy en día sí Por los animales y todo Pero en su momento me asquié de comer tanto ¿Viste cuando me comés mucho chocolate Y te asquiás o algo así? Me asquié porque Yo no comía una lechuga ni en pedo ¿Cómo no? No me asquié porque vomitaba Casi me muero Acá me pasé un comentario El chico decía Yo tengo 450k acá ¿Qué? ¿Eso es mucho? Una banda Sí, desde Hola Hola Da Da Te comprende No, igual tipo Ponerle lo que decían ahí Lloraba Yo comprendo que lloraba Yo también O sea, hay mucha gente Que también se hizo gestoriana Por los animales Pero tipo hay gente Hay para gente Que eso es tipo Un sacrificio O capaz Algo que lo vienen haciéndose mucho O ya lo investigaron demasiado Y están full seguros De lo que hacen Y intentan ayudar Y en el momento Que te clavan así La de No avisarte Y haces Eso que evitabas tanto Es molesto Igual depende Cómo te lo hagan Ponerle Si te vas en medio a propósito Es O como Ah, no pasa nada Es esto Pero ponerle a mi mamá Que se equivoca Y sin querer No sabía que algo tenía Como bueno No pasa nada más ¿Entendés? Claro Y es complicado O sea Lo más complicado Yo creo que es vegano Eso sí Es mega complicado Sí, eso sí Todo tiene Sí, sí Huevo, queso Imposible casi Yo conocí nomás Así Bien ser como una vegana Y No pudo más No Durísimo Durísimo La gelatina Estas pantuflas Son almohadas también Sí Sí O sea Te la clavas ahí En el sillón Tuqui Conmigo en una peli Ojo No pude comer nada Siendo vegano Bienvenido a los pollitos A los pollos hermanos Santi sos manager Sí, va Vos sos como mi manager ¿Vas a Madrid? Voy a Madrid De hecho viajamos juntos De hecho viajamos juntos ¿Sí? No, ahora no No, yo ahora me quiero Tengo una hora y media de viaje Yo si fuera vos Tipo llego a mi casa Y duermo No ¿Sí o sí? No Una hora y media ¿Vas a salir de joda igual? Va bien, me vale Igual te banco O sea, yo supongo que cuando estés en la joda Vas a tener energía Sí, voy a estar en otro mundo Pero cuando estés yendo a tu casa Vas a querer Dormir No Poco que estás No te vas a dormir Chicos, acuérdense Ustedes están viendo esto Me dicen después por Twitter En qué minuto se duerme En qué momento Pónganme en Twitter Se durmió Pero a ver Yo Obvio Feliz 29 ¿29? Me queda un día ¿Sabés que terminó el stream Y tres horas más tarde Es el partido de Argentina-Perú No lo vas a ver, te vas a dormir Salvo que dormes ahora No voy a dormir ahora Porque vienen invitados Estoy invitados para la madrugada Bueno, pero lo dejás Remando Los otros son streamers Sí, es verdad Son streamers A mí me cuesta más remar un stream Sí, pero no pinta O sea La que a mí me pinta Es la de La típica Para mí siempre El mejor horario para dormir Para dormir en un 24 horas Es tipo de 8, 7 de la mañana O 9 de la mañana A 10, 11 ¿Me entendés? Algo así Esa es la franja horaria Para dormir Porque en ese horario No hay nadie Nadie O sea A mí me pasa a ponerle Cuando me despierto A esa hora No hay nadie en directo Siquiera Tipo Es aburridísimo Ese horario En el obelisco No te dormiste ¿Eh? En el obelisco No te dormiste No, pero estuve al borde La padecí un toque En el obelisco Tenías agua micelar ¿Tenés ahora? No, no era agua micelar Era como un spray Era un Era agua de Si, era un agua rara Pero te entiendo ¿Qué era agua? Agua micelar es la que te saca Pero era agua Era ¿Qué se suponía? ¿Que se tiraba un aerosol? Sí Agua termal Ahí está Sí, eso Eso me carriaba No, eso me carriaba una banda ¿Por qué no pedí que te compren? No, porque acá Lo que tengo Eso lo tenía Porque yo no me podía Literalmente tirar agua en la cara Acá puedo ir al baño Y me puedo tirar agua en la cara ¿Me entendés? Cualquier cosa Igual Ahí no tenías nada No tenía nada No tenía baño O sea Si te daban ganas de hacer caca Cagaba O sea, literalmente Era lo peor Lo peor que me podría llegar A haber pasado en ese stream Es tener ganas de cagar O sea Te alimentaste bien, ¿no? Eso, una dieta Tuve una dieta Una semana antes Que era tipo full Pollo Pollo, arroz, queso Pollo, arroz, queso Pollo, arroz, queso Para evitar justamente No tener ganas de ir al baño O sea Si tenía muchísimas ganas De ir al baño Podía bajar Pero entre bajar y subir Iba a perder una hora ¿Me entendés? No, aparte Dejabas el obelisco ahí solo No No, era un quilombo O sea, no podía Literalmente no podía Yo ya estaba muy seguro De que no podía hacer eso ¿Me entendés? Yo, es una locura Me encanta tipo Esta perspectiva Gente, ¿no les gusta Esta perspectiva? Siento que es muy chill Tipo, la butaca Es que nosotros Combinamos con el asiento Sí, también Con que da como ¿Cómo se llama? Armonía Me da paz visual Claro, armonía Me da mucha armonía La El azul El set up El set up Está todo armonía Me da mucha armonía El set up O sea, que tipo Tenía pensado Estoy armando tipo Un set up En En la pieza de invitados De mi De mi departamento ¿Para? Como para streamear de ahí Cuando tengo Mucha paja O sea, tipo Dejar el living Para, no sé Cuando Estoy muy Cebado O invito gente Y streamear tipo En el set up Full chiquito Estoy como Un bunker Ah, estoy como Muy Estoy bancando Muchos lugares Cerrados Tipo así Entre más chiquito Mejor ¿Entendés? Sí, sí Ponele, me estoy durmiendo Casi todos los días En lo de un amigo Porque me gusta mucho Que su pieza sea Tipo, todo apretado Que te da confort Eso Muy confort Tipo, la compu Está pegada a la cama Y después la cama En la pared Y la otra pared O sea, estoy como Encerrado en la cama Cambiamos casa ¿Eh? Cambiamos casa Cambiamos un ambiente Igual tu video Cambio casa con Con un seguidor No sé si está tan bueno Es con un seguidor Cambiando casa Con un seguidor Por un día Tipo, yo tipo Hago nada Y que el seguidor Haga todo lo que hace vos Streamear Y yo hago todo lo que hace El seguidor Claro, cambiando vida Con un seguidor Cambio vida con un seguidor Por un día Y vas a la universidad Voy a la facultad Claro Uy, me re gustaría Ir a la facultad igual El otro día fui a la facultad A jugar al ping pong No, fui a desayunar Porque hay un lugar Para ir a desayunar Que hacen alto café Que es el que tengo Más cerca Y es en la facultad Y entonces fui a la facultad Yo también fui a la facultad Eh, yo no te iba a la facultad Fui, es que Yo fui El problema es que yo tengo Nostalgia con la facultad ¿Vos sabés lo que estudié yo? Eh... Creo que me acuerdo Me habías dicho ¿Qué? ¿Estás diciendo Presta atención? Eh... No, no me acuerdo Diseño digital Diseño industrial? Digital Digital Tipo videojuegos Programación y todo eso Ok Era algo de diseño Pero no me acordaba qué Diseño digital, sí Hice dos años y... Yo también hice dos años Diseño industrial Pero me gustaba Tipo me gustaba programar A mí no No me gustaba hacer Tantas cosas Pero sí me gustaba El ambiente Tipo facultad De ir Eh... Despertarme a las 6 de la mañana Eh... Tomarme el bondi Tenía 40 minutos de bondi Hasta la facu Yo también Sí Sí, sí Y me ponía tipo Los auriculares Fue loco Qué vida Qué buena vida Qué buena vida Loco Aprecien sus vidas De tirar a la típica Lloraban los dos No, sí No, igual tipo Es la típica Que, o sea Apreciás eso Cuando, no sé Tenés auto ¿Me entendés? Uno siempre quiere Lo que no tiene No, no Ni siquiera Porque lo tenemos O sea, podemos ir a la facultad Y podemos Tomarnos un Sí, pero como no lo hacés Lo querés No, tampoco O sea, yo sé que es nostalgia Nomás Y que tipo Mi vida ahora Es muchísimo mejor Eh... Pero lo haría Porque me gusta O sea, a mí me gusta real O sea, yo voy a Santa Fe Y me tomo el cole Acá no me lo tomo Porque no sé Dónde pija Me llevan los colectivos Pero en Santa Fe Que conozco La ruta de los colectivos Me lo suelo tomar Al colectivo allá en Santa Fe Yo no conozco Santa Fe Tu provincia Yo sí conozco Rosario Mirá vos Las cosas de la vida Los rosarinos Nunca conocen Santa Fe ciudad Que es la capital De Santa Fe En cambio ¿Cómo trata Messi? ¿Cómo trata Luciella? Millonario, flaco Angie también es millonario No le dicen nada Es que muy equivocada Muy lejos de serlo Eh... Sí, man ¿A qué hora llega Goncho para saber? Dentro de nada Dentro de nada Creo eso No sé Le podría preguntar Lo podría llamar Vamos a llamar a Goncho ¿Qué pasó? Se escucha mucho Está pasando algo muy... ¿Tenés fotos con las estatuas? No, la que menos disimula Dicen Cote y Sal ¿Esa es tu enemiga? No, esa es mi amiga Ah, ok Mi novia ¿Esa es tu novia? Sí, sí ¿En serio? Me van a matar Londra Pero no me asesino Eh, ¿qué va a ser? El primo va a venir Duki Si quiere venir, que venga Vándale Está en... No sé En Alemania, creo Eh... ¿Quién tenía que llamar? Goncho No, no tengo agenda Bro No, no Tiene un lembo alta, boludo Espera, no muestras Que se ve el número Capo ¿Hola? ¿Qué onda? Yo da Goncho, podés venir rápido, por favor Que me quiero ir a la mierda Por favor, apurate Sí, sí Sí, bueno Si querés voy ahora A mí me... Dale, dale No, no, no Cae, cae, cae ¿A qué hora te dijeron más o menos para ir? Que vaya tipo a la una No, ahora, ahora No, ahora No, ahora No, ahora Eh, pero ¿Vos sabés tipo A cuánto estás? Media hora ¿Sí? Ah, bueno Entonces salí ahora en un ratito Cuando digan, boludo Ahora, ahora Sí, si querés vení, vení Vení, vení Dale Dale, loco Yo voy Si total A esta hora tampoco Ando muy ocupado Dale, que me creo ir de juego Dale Venir Y vamos a ver Free Guy en un cine ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Free Guy Es una peli Uy, qué peliculón, boludo Re O sea, igual yo tampoco sé Qué trata bien la peli Así que vamos los dos En Curioso ¿Vamos a playarla? Sí Sí, sí, sí O sea, básicamente me estás invitando a ver una película al cine Pero soy tan exclusivo que me invitas a un cine tuyo, digamos Te invito a ver una película en el cine No te sientas especial, ¿sabés? Haces eso con todos Y no hago eso con todos Lo hice solo con cuatro personas Es muy celosa, boludo Muy celosa Tipo, no sé qué le pasa No le gusta compartir Eh Claro, aparte A mí no me juega de ser tu quinta Me juega de ser tu quinta Está todo bien Ok, ok Escucha Un cine Vos, yo, nomás Solos Toda la sala O sea, llena de nada Y tenemos un candy bar también Para que elijas lo que vos quieras Para ahí prepararte Buenísimo ¿Y cómo te fijas vestido? Eh, como quieras De furro Ah, como yo quiera Ok, ok Ah, estás en el altavoz Sí, sí, sí Ah, boludo Bueno, bueno Ahí salgo Dale, dale Nos vemos, nos vemos ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo Me olvidé Me olvidé Completamente Si me llueve Aprovechá para responder Dos Me de furro ¿Qué hiciste? ¿Eh? Hiciste algo raro ¿Con qué? Te iba a decir algo que me olvidé No hice nada raro En ningún momento ¿Seguro? Ay, me diste miedo Que lo digas así No hice nada raro ¿Hice algo raro? Angie, quédate No puedo Me encantaría, la verdad A ver Todos se pueden quedar Yo no tengo ningún Ah, ya se me ocurrió Se me ocurrió una re idea ¿Qué? Eh, tenés que terminar el stream Invitando, haciendo un sorteo masivo En el chat Invitando a gente del chat Y llenando en el cine Con butacas No puedo Oh Era buenísimo Yo pensé en ustedes ¿Sabés por qué te aviso Con anticipación? Ah, sí, me pidieron mis datos personales Sí Porque necesitamos un seguro Es verdad Me lo dijimos Porque acá puede pasar cualquier cosa Claro, me puedo caer del asiento y morirme Te podés caer del asiento y quebrarte una pierna Y si no tenés seguro Es culpa mía Yo pensé, yo pensé Pero era buena Era buena Pero al final del cine Sí, sí, sí Para demostrar que por más que estés solo ahora sentado ¿Qué onda, Matute? Tenés mucha gente Que te quiere Mal, o sea, no le puedo a la gente Era una metáfora Imagínate, tipo, alguien se lesiona Viendo mi stream y me denuncia Tipo Yo lo haría tranquilamente Estaba viendo el stream de Spring Gritó Me caí de la silla Y por eso lo denuncio No, no vives a la gente Es denunciable eso, ¿no? ¿Qué pensaba? Viva a Messi ¿Invitaba a Messi? Vamos a hacer ¿Dónde está Messi? Si estás acá Si está acá Yo puedo hacer que Messi venga ¿Sí? Porque es de Rosario Creo que no tiene nada que ver Vos dejame a mí Bueno ¿Messi está en Argentina? No Yo lo soluciono Messi está lesionado Y creo que está, tipo, descansando Bueno, otro día Otro día lo hacemos Che, ya lleva siete horitas Se dice rápido Pero pasa A lo perro Igual vos estás re tranca Yo estoy re tranca Yo creo que, tipo, los invitados Lo van a pasar re piola Yo, postate, soy sincera Si no me tendría que ir Me quedaría Aunque no quisieras que me quede Claro Es que yo creo que los invitados Lo van a pasar re piola Porque, tipo, no tienen esa presión Que ponerle el apoyo A tener yo De tener que quedarme Y ustedes se ponen a ir Cuando ustedes quieran ¿Me entendés? Siento que el hecho de sentir De que te podés ir Cuando vos quieras Es increíble Porque, sabes que, tipo No me tenés que hacer la segunda Hasta que termine el stream Porque es imposible Y tampoco, tipo Nada O sea Es un buen plan Ir a un 24 horas de Alien Porque podés ir Cuando se te cante O sea, lo que se te cante Encima, tipo Son streams bastante chill Aunque sean, tipo Mega producciones Como la gente sabe Que ya vas a estar 24 horas No podés estar las 24 horas así ¿Me entendés? Se me ocurrió ¿Qué? 24 horas en un boliche En un boliche Uh 24 horas ¿Sabés lo que tengo ganas de hacer? ¿Qué la vamos a hacer con Matute? Matute me ha enseñado a tocar Y voy a hacer un set de DJ Está bueno Y capaz una jodita Está bueno Ahí es una re joda épica Hago la brecha Hago la brecha 2 ¿Sabes lo que dice mi buzo? ¿Qué? Soy un artista ¿Sabés lo difícil que es verme afuera? Y me lo puse porque salgo Y yo no soy de salir ¿Sos un artista? ¿Sabés lo difícil que es verme a mí afuera? Yo creo que al revés Yo creo que los artistas son los que más Callate No analicéis las cosas tanto Boludito Yo creo que los artistas son los que mandan de joda Y andan de todo lado Las Fresh La Fresh 24 horas en el estudio de Vizarrap Fue buenísimo 24 horas en el estudio de Vizarrap Viendo cómo hace una sesión Yo creo que si le mandaste Dice ok No, tampoco ¿Qué voy a hacer 24 horas en el estudio de Vizarrap? Pero buenísimo No, no es buenísimo Para mí no puedo hacer absolutamente nada Y además no Música Es muy específico Y terminás con una sesión Es muy específico ¿Entendés? Es buenísimo No, es muy específico Terminás con una canción en el micrófono ahí Pero para tu canal no Yo creo que para los 24 horas Tengo que hacer cosas muy generales Tipo 24 horas en una cama 24 horas en la Torre Eiffel 24 horas en la Estatua de la Libertad 24 horas en los estudios de Mr. Luis 24 horas en el Burr Khalifa 24 horas en la Torre Eiffel 24 horas en un kiosco Y tengo que atender a la gente Eso ya lo hice yo No, no estuviste 24 horas Pero estuve en un kiosco ¿Viste cómo va mi contenido? Pero es obvio que no estuviste 24 horas Porque antes me dijiste Que no estuviste 24 horas Haciendo nada Solamente una vez Que dormiste Así que por eso Yo analicé Y mi cabeza Analizó todo rápido Matemáticamente No hacía falta ver tu video Igual sí vi el video Saben, abrió el televisor Pero vi el video Vi el video Dejame, te da vergüenza decir esto Pero no saqué la conclusión Prendió el televisor En su casa Y lo primero que le aparecía Abrió YouTube Eran tres videos míos Yo creo que no Yo creo que sí Y tengo testigos Yo creo que no Yo creo que sí Creo que no No me acuerdo Creer lo que quieras Yo sí me acuerdo Yo creo que aparece Un video de Luke Ra Cuando aparece el televisor No, pero viste Cuando te aparece El inicio de YouTube Me aparecían tres videos míos Eso porque ves Ese tipo de contenido Puede ser Pero igual no me acuerdo Bueno, no importa Si vos decís Está bien O sea, no, no No me acuerdo Si no te diría No tengo ningún problema Realmente ¿O qué otro video miro? Uno que otro Yo miro uno que otro stream 24 horas fumando Está perfecto No, eso no 24 horas fumando ¿Qué tal yo? Todo el día 29 más Se re moría No escuché visto ¿No escuchaste mi tema? No A ver cómo le estás yendo A mi tema No bien todo el día ¿Cómo le estás yendo Al tema Matute? Chique Esta es la primera vez Que saco tipo Una canción Como por así decir Y Y no le hago Nada de publicidad Tipo Lo dije en stream Hola, soy Spring Y ya salió mi tema Claro, claro Pero tipo En los otros Le hice muchas más cosas ¿Me entiendes? Tipo Acá Eso era lo único Que hice Fue con Spotify Que subí como una historia Y Y nada Tipo No le hice tanto Marketing como le suelo hacer Imagínate tipo Antes lo que hacía Incluso dejaba un stream 24 horas Haciendo un recuento De De los streams Pero dije Nada Yo quiero ver cómo O sea Cómo Quiero probar Tipo ¿Sabes lo que me pasa a mí Con el marketing? Siento que tipo Las cosas Una vez que las empezás a hacer Con mucho marketing Siempre van a necesitar Te volvés dependiente Al marketing No Y la gente se acostumbra A tu marketing Y ya no lo consume Con tanta emoción Cuando está acostumbrado Claro O sea Si siempre hypeas todo Eso también La gente ya sabe Que todo lo que haces Es hypeado No Pero también Es eso tipo De que De que tipo Cuando haces mucho Mucho marketing No Después Dependés de eso O sea Siempre vas a necesitar O te van a pedir ¿Me entiendes? Incluso Ese marketing Va a ser como No, no, no Dejalo así ¿Me entiendes? Empezar a hacer esto 27k streams Tiene A mí me parece acá En el coso de artist Me parece 48 mil Y que hay 200 personas Escuchando ahora Eso es una locura Que te aparezca La gente que lo está Escuchando en este Preciso momento Es epic A ver si sube Una vez que lo dijiste ¿Eh? A ver si lo sube Si sube Escuchen todo Visto Ahora Eh, gracias Matute Ah, Matute Me da mi cuando Me das plata A ver, vamos a ver si es real Es verdad No es un mal análisis Vamos a ver si es real Y de paso Y de paso tipo Subo un par De nada Escuchen todo Ahora visto Ya Escuchen todos En Spotify Y a ver si me parece Que de la nada Sube una banda ¿Me entendés? Fíjense A mí me parece Que hay 200 personas Escuchando ahora Ahí está Y eso debería De subir ahora O sea, creo que No sé si actualiza solo O lo tomo A ver, cerra y vuelve a abrir Creo que tipo La primera vez Actualiza solo No se actualiza Está mucho Bajó encima Sí, sí, bajó O capaz subió Capaz que es full Capaz que es full ficticio Y es como que te tira Un aproximado ¿Me entendés? Capaz Esto es un engaño Y puede ser Puede ser que sea ficticio Es solamente un aproximado No, es un montón esto Igual tiene sentido Que te den un aproximado Es como que te dicen Ok, si lo escuchan Tantas personas Por día O será gente Que todavía no escuchó Porque el stream De las personas Que ya lo escucharon Ya contó No, no Los streams siempre Un stream A ver, cerrarlo Y vuelve a lograr Un stream no es tipo Una Sí, es como Una vez se lo escuchaste Sí, sí, sí Rarísimo No, sí No sé No funciona Está trabado hoy No funciona muchachos Esto es una mentira Esta vida es una mentira Yo creo que me tengo que retirar Bueno, loco Éxitos Los voy a extrañar Gracias ¿La pasaste bien? ¿Por qué te estoy preguntando esto yo Cuando me lo tenés que preguntar vos? Porque yo ya te lo pregunté ¿Cuándo? ¿Hace un ratito? Sí, la pasé bien Vos la pasaste bien Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, yo la pasé Piela Bueno Chao chat Los quiero mucho Gracias por invitarme Y espero que Puedas terminar el directo Sin ir al baño Después de comerte Mi galletita Hubo mal que tengo que ir al baño La galletita que hice Te quiero Chao, no Buen viaje Chao chat Los quiero Buen viaje Cuidado que puede ser Que entre el chat En cualquier momento Y después lee la película Que van a ver Ah, y después ¿Me mandás las cosas Que me regalaron? Gracias No, llévatelas No, yo me voy a dejar Que voy a caer Con la pantufla de Mufasa Al boliche Pero que se la lleve De última en el auto Quien te la lleva Tenés toda la razón Te la di Gracias, lobo Te di la razón No, te la di ¿Cómo que el video De la galletita de qué habla? No, no lo escuches Ah, ok Te puedo seguir enfocando ahí No, no Te estoy enfocando No, no Te estoy con mi marido No 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 Epico Ah